la dama de las camellias parte 2 de alejandro dumas hijo capítulo 16 hubiera podido contarle en pocas líneas los comienzos de aquella relación me dijo armand pero quería que viera usted perfectamente los acontecimientos y la gradación por los que llegamos yo a consentir todo lo que margarita quería y margarita a no poder vivir más que conmigo fue al día siguiente de la noche en que vino a buscarme cuando le envié manuel scott desde aquel momento como no podía cambiar la vida de mi amante cambié la mía ante todo quería que mi mente no tuviera tiempo de reflexionar sobre el papel que acababa de aceptar pues sin querer habría concebido una gran tristeza así que mi vida de ordinario tan tranquila revistió de pronto una apariencia de ruido y de desorden no vaya a usted a creer que por desinteresado que sea el amor de una entretenida no te cuesta nada nada sale tan caro como los mil caprichos de flores palcos cena y excursiones al campo que nunca puede uno negar a su amante ya le he dicho que yo no tenía fortuna mi padre era y sigue siendo recaudador general en dije goza allí de una gran reputación de lealtad gracias a la cual encontró la fianza que tenía que depositar para entrar en funciones tal recaudación le proporciona 40 mil francos al año y en los diez años que lleva ha reintegrado la fianza y se ha preocupado de ir ahorrando para la dote de mi hermana mi padre es el hombre más honrado que se puede encontrar mi madre al morir dejó seis mil francos de renta que él dividió entre mi hermana y yo el día en que obtuvo el cargo que solicitaba luego cuando hice 21 años añadió a esos pequeños ingresos una pensión anual de 5 mil francos asegurándome que con 8 mil francos podría ser muy feliz en parís si junto a aquella renta me ponía a labrarme una posición en el foro en la medicina vine pues a parís hice derecho saqué el título de abogado y como muchos otros jóvenes me metí el diploma en el bolsillo y me dejé llevar un poco por la vida indolente de parís mis gastos eran muy modestos sólo que gastaba en ocho meses los ingresos de todo el año y me pasaba en casa de mi padre los cuatro meses de verano lo que en resumidas cuentas suponía 12 mil libras de renta y me daba la reputación de un buen hijo por otra parte no debía un céntimo así estaban las cosas cuando conocí a margarita ya comprenderá usted que mi tren de vida aumentó sin querer margarita era de una naturaleza sumamente caprichosa y formaba parte de esa clase de mujeres que nunca ha mirado como gasto serio las mil distracciones de que se dispone la existencia y así resultaba que como quería pasar conmigo el mayor tiempo posible me escribía por la mañana que comería conmigo no en su casa sino en algún restaurante de parís o del campo iba a buscarla comíamos íbamos al teatro a menudo cenábamos y por la noche ya había gastado cuatro o cinco luises lo que hacía dos mil quinientos o tres mil francos al mes y reducía mi anualidad a tres meses y medio poniéndome la necesidad de contraer deudas o de dejar a margarita pues bien yo podía aceptar cualquier cosa excepto esta última eventualidad perdone que le dé tantos detalles pero es que ya verá usted que fueron la causa de los acontecimientos que siguieron lo que le cuento es una historia verdadera sencilla y conservó toda la ingenuidad de los detalles y toda la simplicidad de su desarrollo comprendí pues que como no había nada en el mundo que tuviera influencias sobre mí para hacerme olvidar a mi amante tenía que encontrar un medio de sostener los gastos que me ocasionaba además aquel amor me tenía trastornado hasta tal punto que los momentos que pasaba lejos de margarita me parecían años y experimentaba la necesidad de quemar aquellos momentos en el fuego de una pasión cualquiera y de vivirlos tan rápidamente que no me diera cuenta de que los vivía empecé por tomar cinco o seis mil francos de mi pequeño capital y me puse a jugar pues desde que han cerrado las casas de juego se juega en todos los sitios antes cuando uno entraba en frascati tenía la posibilidad de hacer una fortuna jugaba contra dinero constante y sonante y si perdía siempre le quedaba el consuelo de pensar que podía haber ganado mientras que ahora excepto los círculos donde aún reina una cierta severidad para el pago en cuanto uno gana una suma importante casi puede tener la certeza de no recibirla se comprenderá fácilmente porque el juego sólo puede ser practicado por jóvenes con grandes necesidades y faltos de la fortuna necesaria para sostener la vida que llevan juegan pues y el resultado es naturalmente el siguiente cuando uno ganan los perdedores sirven para pagar los caballos y las amantes de aquellos señores cosa muy desagradable se contraen deudas relaciones que comienzan en torno a un tapete verde acaban en querellas donde el honor y la vida siempre salen un poco mal parados y cuando uno es un hombre honrado se ve arruinado por otros jóvenes no menos honrado cuyo único defecto consistía en no tener 200 mil libras de renta no necesito hablarle de los que hacen trampas en el juego y de cuya marcha forzosa y condena tardía se entera uno el día menos pensado así que me lancé a esa vida rápida ruidosa volcánica que antaño me horrorizaba al pensar en ella y que se había convertido para mí en el complemento inevitable de mi amor por margarita que quería usted quisiera las noches que no pasaba en la calle de antín de haberlas pasado solo en mi casa no habría dormido los celos me hubieran tenido despierto y me hubieran quemado el pensamiento y la sangre el juego en cambio desviaba por un momento la fiebre que hubiera invadido mi corazón y lo llevaba a una pasión cuyo interés me dominaba sin querer hasta que sonaba la hora de volver junto a mi amante entonces y en ello reconocía la violencia de mi amor ganara o perdiese abandonaba implacablemente la mesa compadeciendo a los que dejaba allí y que no iban a encontrar como yo la felicidad al abandonarla para la mayoría el juego era una necesidad para mí era un remedio curado de margarita estaba curado del juego de ese modo en medio de todo aquello conservaba bastante sangre fría no perdía más que lo que podía pagar y no ganaba más que lo que hubiera podido perder por lo demás la suerte me favoreció no contraía deudas y gastaba el triple de dinero que cuando no jugaba no era fácil resistirse a una vida que me permitía sin ponerme en apuro satisfacer los mil caprichos de margarita en cuanto a ella seguía queriéndome lo mismo e incluso más como ya le he dicho empezó por recibirme solo desde las doce de la noche a las seis de la mañana luego me admitió de cuando en cuando en su palco después vino a cenar conmigo algunas veces una mañana no me fui hasta las ocho y llegó un día en que no me fui hasta mediodía en espera de la metamorfosis moral una metamorfosis física se había obrado en margarita yo había emprendido su curación y la pobre chica adivinando mi intención me obedecía para demostrarme su agradecimiento sin brusquedades y sin esfuerzos había conseguido aislarla casi de sus antiguas costumbres mi médico que había ido a ver las instancias mías me dijo que sólo el reposo y la tranquilidad podían preservar su salud de sorte que logré sustituir sus cenas y sus insomnios por un régimen higiénico y un sueño regular margarita iba acostumbrándose sin querer a aquella nueva existencia cuyos saludables efectos se experimentaba empezaba ya a pasar algunas veladas en su casa o bien se hacía bueno se envolvía en un chal de cachemira se cubría con un velo y nos íbamos a pie como dos niños a dar vueltas toda la tarde por las alamedas sombrías de los campos enlicios volvía cansada cenaba ligeramente y se acostaba después de leer o tocar un poco cosa que antes nunca le había sucedido la tos que cada vez que la oía me desgarraba el pecho había desaparecido casi por completo al cabo de seis semanas ya no se hablaba del conde definitivamente sacrificado sólo el duque me obligaba todavía a ocultar mi relación con margarita y hasta él fue despedido con frecuencia mientras yo estaba allí sobre texto de que la señora dormía y había prohibido que la despertaran de la necesidad e incluso de la costumbre que margarita había adquirido de verme resultó que abandoné el juego justo en el momento en que un jugador diestro lo hubiera dejado en resumidas cuentas a consecuencia de mis ganancias me vi dueño de unos diez mil francos que me parecían capital inagotable llegó la época en que solía volver con mi padre y con mi hermana pero no me decidía a irme de suerte y que con frecuencia recibía cartas del uno y de la otra en las cuales me rogaban que volviera a su lado a todos sus ruegos respondía yo como mejor podía repitiendo siempre que estaba bien y que no necesitaba dinero dos cosas que creía que consolarían un poco mi padre por el retraso de mi visita anual así las cosas sucedió que una mañana habiéndose despertado margarita con un sol resplandeciente saltó de la cama y me preguntó si quería llevarla a pasar todo el día en el campo mandamos a buscar a prudence y nos fuimos los tres no sin que margarita hubiera recomendado antes a nanine que dijera al duque que había querido aprovechar aquel hermoso día para irse al campo con la señora duvernoy aparte de que la presencia de la duvernoy era necesaria para tranquilizar al viejo duque prudence era una de esas mujeres que parecen estar hechas expresamente para esas excursiones al campo con su alegría inalterable y su eterno apetito no dejaría que los que la acompañaban se aburrieran un momento y se las entendería perfectamente a la hora de encargar los huevos las cerezas la leche el conejo salteado y en fin todo aquello de que se compone una comida tradicional en los alrededores de parís sólo nos faltaba saber a dónde iríamos una vez más fue prudence quien nos sacó de apuros quieren ir al campo de verdad preguntó sí pues entonces vamos a boujival al point du jour donde la viuda arnaud armand vaya a alquilar una caleza hora y media después estábamos donde la viuda arnaud quizá conozca usted esa posada hotel entre semana merendero el domingo desde el jardín que está a la altura de un primer piso ordinario se descubre una vista magnífica a la izquierda el acueducto de marley cierra el horizonte a la derecha la vista se extiende sobre un sinfín de colinas el río casi sin corriente en aquel lugar se despliega como una ancha cinta de un blanco tornasolado entre la llanura de los gavilóns y la isla de croisi eternamente mecida por el suave balanceo de los altos álamos y murmullo de los sauces al fondo en medio de un amplio rayo de sol se elevan casitas blancas con tejados rojos y fábricas que al perder con la distancia su carácter duro y comercial completan admirablemente paisaje al fondo parís en medio de la bruma como nos había dicho prudence aquello era el campo de verdad y debo decirlo también fue una comida de verdad no digo todo esto por agradecimiento a la felicidad que le debí pero un rival pese a su horrible nombre es uno de los parajes más bonitos que se puede imaginar he viajado mucho y he visto cosas más grandes pero no más encantadoras que ese mueblecito alegremente recostado al pie de la colina que lo protege la señora arnott nos propuso organizarnos un paseo en barca que margarita y prudence aceptaron con alegría siempre se ha asociado el campo al amor y no es para menos y no hay mejor marco para la mujer amada que el cielo azul los olores las flores la brisa la soledad resplandeciente de los campos y de los bosques por mucho que siquiera una mujer por mucha confianza que se tenga en ella cualquiera que sea la certeza que sobre el futuro nos brinde su pasado siempre está uno más o menos celoso si ha estado usted enamorado seriamente enamorado ya habrá experimentado esa necesidad de aislar del mundo al ser dentro del cual querría usted vivir enteramente parece como si la mujer amada por indiferente que sea a cuanto la rodea perdiera algo de su perfume y de su unidad al contacto con los hombres y las cosas yo experimentaba aquello mucho más que cualquier otro mi amor no era un amor ordinario estaba enamorado tanto como puede estarlo una criatura ordinaria pero de margarita gotier es decir que en parís podía cruzarme a cada paso con un hombre que hubiera sido amante de aquella mujer o que fuera a hacerlo al día siguiente mientras que en el campo en medio de gentes que nunca habíamos visto y que no se fijaban en nosotros en el seno de una naturaleza vestida con todas sus galas de primavera ese perdón anual y apartada del ruido de la ciudad podía recatar mi amor y amar sin vergüenza y sin temor allí desaparecía poco a poco la cortesana tenía a mi lado una mujer joven bonita la que yo quería que me quería y que se llamaba margarita el pasado ya no tenía formas ni el futuro nubes el sol iluminaba a mi amante como hubiera iluminado a la más casta novia juntos nos paseábamos por aquellos parajes encantadores que parecen hechos expresamente para recordar los versos de la martín o cantar las melodías de escudo margarita llevaba un vestido blanco se apoyaba en mi brazo me repetía por la noche bajo el cielo estrellado las palabras que me había dicho el día anterior y el mundo seguía a lo lejos viviendo su vida sin manchar con su sombra el cuadro risueño de nuestra juventud y nuestro amor este era el sueño que el sol ardiente de aquel día me llevaba a través de la soja mientras tumbado todo lo largo que era en la hierba de la isla en donde habíamos atracado libre de todos los lazos humanos que antes lo retenían dejaba correr mi pensamiento y recoger todas las esperanzas que encontraba añada a ello el que desde el lugar en que me encontraba veía a la orilla una encantadora casita de dos pisos con una verja semicircular a través de la verja delante de la casa un césped verde liso como terciopelo y detrás del edificio un bosquecillo lleno de misteriosos refugios y que cada mañana borraría bajo su musgo el sendero hecho la víspera plantas trepadoras ocultaban la escalinata de aquella casa deshabitada a la que abrazaban hasta el primer piso a fuerza de mirar aquella casa acabé por convencerme de que era mía tan bien resumía lo que yo estaba soñando me veía allí con margarita durante el día en el bosque que cubría la colina por la noche sentados en el césped y me preguntaba si alguna vez criaturas terrestres habrían sido tan felices como nosotros qué casa más bonita me dijo margarita que había seguido la dirección de mi mirada y acaso también la de mi pensamiento donde dijo prudence allá abajo y margarita señalaba con el dedo la casa en cuestión a preciosa replicó prudence le gusta mucho bueno pues dije al duque que se la alquile estoy segura de que se la alquilará si quiere yo me encargo de ello margarita me miró como preguntándome qué pensaba yo de aquella idea mi sueño se había desvanecido con las últimas palabras de prudence y me arrojó tan brutalmente a la realidad que aún estaba aturdido por la caída en efecto es una excelente idea balbucie sin saber lo que decía bueno pues yo lo arreglaré dijo estrechándome la mano margarita que interpretaba mis palabras según su deseo vamos a ver ahora mismo si está en alquiler la casa estaba libre y que el alquiler costaba dos mil francos será usted feliz me dijo puedo estar seguro de venir aquí pues por quién cree que vendría a enterrarme yo aquí de no ser por usted bueno margarita pues entonces déjeme que sea yo mismo quien alquile esta casa está loco no solamente es inútil sería peligroso sabe usted de sobra que no puedo aceptar nada que no venga de un hombre determinado así que déjeme hacer niño grande y cállese eso quiere decir que cuando tenga dos días libres vendré a pasarlos en su casa dijo prudence dejamos la casa y volvimos a coger la carretera de parís charlando de aquella nueva resolución tenía yo a margarita entre mis brazos de tal modo que al bajar del coche empezaba ya a enfocar el plan de mi amante con ánimo menos escrupuloso capítulo 17 al día siguiente margarita me despidió temprano diciéndome que el duque iba a venir a primera hora y prometiéndome escribirme en cuanto se fuera para darme la cita de cada noche en efecto durante el día recibí estas cuatro letras me voy a bojival con el duque vaya a casa de prudence esta noche a las ocho a la hora indicada margarita estaba de vuelta y venía a reunirse conmigo en casa de la señora duernoy bueno pues ya está todo arreglado dijo al entrar ha alquilado la casa preguntó prudence si ha accedido enseguida no conocía al duque pero me daba vergüenza engañarlo de aquella manera y eso no es todo prosiguió margarita que más hay me he preocupado del alojamiento de armand en la misma casa preguntó prudence riendo no sino en point du jour donde hemos comido el duque y yo mientras él contemplaba el panorama he preguntado a la señora arnott pues se llama señora arnott no le he preguntado si tenía un apartamento adecuado precisamente tenía uno con salón antesala y dormitorio creo que es todo lo que hace falta 60 francos al mes todo amueblado de tal manera que podría distraer a un hipocondriaco lo he reservado he hecho bien salte al cuello de margarita será encantador continuó usted tendrá una llave de la puerta pequeña y he prometido al duque una llave de la verja que no cogerá porque no irá más que de día cuando vaya entre nosotros creo que está encantado de este capricho que me aleja de parís durante cierto tiempo y ahora callar un poco a su familia sin embargo me ha preguntado cómo gustándome tanto parís había podido decidirme a enterrarme en el campo le ha respondido que no me encontraba bien y que era para descansar no ha parecido creerme del todo ese pobre viejo está siempre acorralado así que mi querido armand tomaremos muchas precauciones pues harto es que me vigilen allá y no es lo principal que me alquile una casa aún tiene que pagar mis deudas y desgraciadamente tengo unas cuantas le agrada todo esto si respondí intentando acallar todos los escrúpulos que aquella forma de vivir despertaba de cuando en cuando en mí hemos estado viendo la casa con todos los detalles y estaremos allí de maravilla el duque se preocupaba por todo a querido mío añadió aquella loca abrazándome no estará usted de queja todo un millonario le hace la cama y cuando se mudan preguntó prudence lo antes posible se lleva el coche y los caballos me llevaré toda la casa usted se encargará del piso durante mi ausencia ocho días después margarita había tomado posesión de la casa de campo y yo me hallaba instalado en point de york entonces empezó una existencia que me costaría mucho trabajo describirse la al principio de su estancia en boujibald margarita no pudo romper de golpe con sus costumbres y como la casa siempre estaba de fiesta todas sus amigas venían a verla durante un mes no pasó día sin que margarita tuviera ocho o diez personas a la mesa por su parte prudence traía a toda la gente que conocía y les hacía todos los honores de la casa como si aquella casa fuera suya como usted puede imaginar todo aquello lo pagaba el dinero del duque y aún así de cuando en cuando prudence me pedía un billete de mil francos de parte de margarita según decía ya sabe usted que yo había ganado algo en el juego así que me apresuré a entregar a prudence lo que margarita me pedía a través de ella por temor a que necesitara más de lo que yo tenía me vine a parís a pedir prestada una cantidad de igual a la que ya me habían prestado antaño y que había devuelto puntualmente así pues otra vez me encontré en posesión de unos diez mil francos sin contar mi pensión sin embargo el placer que experimentaba margarita recibiendo a sus amigas se apaciguó un poco ante los gastos a los que aquel placer la arrastraba y sobre todo ante la necesidad en que a veces se veía de pedirme dinero el duque que había alquilado aquella casa para que margarita descansar a no aparecía por allí temiendo siempre encontrarse con una alegre y numerosa compañía de la que no quería dejarse ver ello se debía sobre todo que habiendo ido un día para cenar a sola con margarita cayó en medio de una comida de 15 personas que aún no habían terminado la hora en que él esperaba sentarse a la mesa para cenar cuando sin sospechar nada abrió la puerta de la sala del comedor una carcajada general acogió su entrada y se vio obligado a retinarse bruscamente ante la impertinente alegría de las chicas que se encontraban allí margarita se levantó de la mesa fue a buscar al duque a la habitación contigua e intentó dentro de lo posible hacerle olvidar aquella aventura pero el anciano herido en su amor propio le guardó rencor le dijo con bastante crueldad a la pobre chica que estaba harto de pagar las locuras de una mujer que ni siquiera era capaz de hacer que lo respetasen en su casa y se marchó muy encolerizado desde que el día no volvimos a oír hablar de él aunque margarita despidió a sus invitados y cambió de costumbres el duque no volvió a dar señales de vida con ello yo había salido ganando que mi amante me perteneciera más completamente y que mis sueños se realizara al fin margarita no podía pasarse sin mí sin preocuparse de las consecuencias proclamaba públicamente nuestras relaciones y yo llegué a no salir ya de su casa los creados me llamaban el señor y me miraban oficialmente como a su amo prudence le echó buenos sermones a margarita a propósito de aquella nueva vida pero ella le había respondido que me quería que no podía vivir sin mí que pasara lo que pasase no renunciaría a la felicidad de tenerme a su lado sin cesar añadiendo que todos aquellos a los que no les gustara eran muy libres de no volver eso fue lo que hoy un día en que prudence dijo a margarita que tenía algo muy importante que decirle mientras yo escuchaba la puerta de la habitación donde se habían encerrado poco tiempo después prudence volvió yo estaba al fondo del jardín cuando ella entró no me vio por la forma de salir margarita a su encuentro sospeche que iba a tener lugar una conversación parecida a la que ya había sorprendido y quise oírla como la otra las dos mujeres se encerraron en un gabinete y yo me puse a escuchar qué pasa preguntó margarita qué va a pasar que he visto al duque que le ha dicho que le perdona de buen grado la primera escena pero que se ha enterado de que vive usted públicamente con el señor armando bal y que eso no sólo perdona que margarita deje a ese hombre me ha dicho y le daré todo lo que quiera como antes si no tendrá que renunciar a pedirme ni una cosa más que ha respondido usted que le comunicaría su decisión y le he prometido hacerle entrar en razón piense y gemía en la posición que pierde y que nunca podrá darle armando él la quiere con todo el alma pero no tiene bastante fortuna para hacer frente a todas las necesidades de usted y un día no le quedará más remedio que abandonarlo cuando ya sea demasiado tarde y el duque no quiere hacer nada por usted quiere que hable con armando margarita parecía reflexionar pues no respondía el corazón me latía violentamente mientras esperaba su respuesta no reposo no dejaré armando y no me ocultaré para vivir con él quizás sea una locura pero lo amo que quiere usted y además ahora que se ha acostumbrado a amarme sin obstáculos sufriría demasiado si se viera obligado a abandonarme aunque no fuera más que una hora al día por otra parte no me queda tanto tiempo que vivir como para convertirme en una desgraciada y hacer la voluntad de un viejo cuya sola vista me hace envejecer que se guarde su dinero me pasaré sin él pero cómo va a arreglárselas no lo sé prudence iba sin duda a responder algo pero entré bruscamente y corrí a arrojarme a los pies de margarita bañando sus manos en las lágrimas que me hacía derramar la alegría de verme amado mi vida es tuya margarita no necesitas a ese hombre no estoy yo aquí cómo podré abandonarte nunca ni pagarte suficientemente la felicidad que me proporcionas nada de coacciones margarita mía nos queremos que nos importa lo demás sí sí lo quiero armando murmuró enlazando sus brazos en torno a mi cuello te quiero como nunca creí que pudiera querer seremos felices viviremos tranquilos y daré un adiós eterno a esa vida de que ahora me avergüenzo nunca me reprocharás el pasado verdad las lágrimas velaban mi voz sólo pude responder estrechando margarita contra mi corazón vamos dijo con voz conmovida volviéndose hacia prudence cuéntele esta escena al duque y añada que no lo necesitamos desde aquel día ya no se habló más del duque tampoco margarita era la chica que yo había conocido evitaba todo lo que pudiera recordarme la vida en medio de la cual la había encontrado nunca mujer nunca hermana tuvo con su esposo o con su hermano el amor y los cuidados que ella tenía conmigo aquella naturaleza enfermiza estaba abierta a todas las impresiones era accesible a todos los sentimientos había roto con sus amigas como con sus costumbres con su lenguaje como con los gastos de otro tiempo cuando nos veían salir de la casa para ir a darnos un paseo en una encantadora barquilla que yo había comprado nadie hubiera creído que aquella mujer vestida de blanco cubierta con un gran sombrero de paja y con un sencillo ropón de seda al brazo para protegerse del frescor del agua era margarita gothier la misma que cuatro meses antes armaba tanto jaleo con su lujo y sus escándalos nos dábamos prisa a ser felices como si hubiéramos adivinado que no podríamos serlo mucho tiempo hacía dos meses que ni siquiera íbamos a parís nadie había ido a vernos excepto prudence y esa julie tu prate de que le he hablado y aquí en margarita entregaría más tarde el conmovedor relato que tengo aquí me pasaba días enteros a los pies de mi amante abriamos las ventanas que daban al jardín y mirando como el verano se dejaba caer gozosamente las flores que había hecho brotar y bajo la sombra de los árboles respirábamos uno al lado del otro aquella vida auténtica que ni margarita ni yo habíamos comprendido hasta entonces aquella mujer se asombraba como una niña por las más pequeñas cosas había días en que corría por el jardín como una cría de diez años detrás de una mariposa de un caballito del diablo aquella cortesana que había hecho gastar en ramos de flores más dinero del que necesitaría toda una familia para vivir en la alegría a veces se sentaba sobre el césped durante una hora para examinar la sencilla flor cuyo nombre llevaba fue por entonces cuando leyó con tanta frecuencia manón le scott muchas veces la sorprendí escribiendo notas en el libro no dejaba de decirme que cuando una mujer ama no puede hacer lo que manón hacía el duque le escribió dos o tres veces conoció la letra y me dio las cartas sin leerlas a veces los términos de aquellas cartas hacían que los ojos se me llenasen de lágrimas había creído que cerrándole la bolsa volvería a recobrar a margarita pero cuando dio la inutilidad de aquel medio no pudo aguantar más escribió pidiendo como otras veces permiso para volver cualesquiera que fuesen las condiciones que pusiera para ese regreso leí pues aquellas cartas apremiantes y reiterativas y las rompí sin decir a margarita su contenido y sin aconsejarle que volviera a ver al anciano aunque un sentimiento de piedad por el dolor de aquel pobre hombre me impulsara a ello pero tenía que al hacer reemprender al duque sus antiguas visitas viera ella en aquel consejo el deseo de hacerle reemprender también el pago de los gastos de la casa y por encima de todo me asustaba que me creyera capaz de negarme a cargar con la responsabilidad de su vida en cualquier circunstancia que su amor por mí pudiera arrastrarla de ello resultó que el duque al no recibir respuesta dejó de escribir y margarita y yo continuamos viviendo juntos sin preocuparnos del futuro capítulo 18 darle detalles acerca de nuestra nueva vida sería cosa difícil se componía de una serie de niñerías encantadoras para nosotros pero insignificantes para aquellos a quienes yo se las contara ya sabe usted lo que es amar a una mujer ya sabe cómo se acortan los días y con qué amorosa pereza se deja uno llevar al día siguiente no ignora usted desolvido de todas las cosas que nace de un amor violento confiado y compartido toda criatura que no sea la mujer amada parece un ser inútil en la creación uno lamenta haber arrojado ya a parcelas del corazón a otras mujeres y no vislumbra la posibilidad de estrechar jamás otra mano distinta de las que tiene entre las suyas el cerebro no admite trabajo ni recuerdo nada en fin que pueda distraerlo del único pensamiento que se le ofrece sin cesar cada día descubrimos en nuestra amante un encanto nuevo una voluptuosidad desconocida la existencia no es más que el cumplimiento reiterado de un deseo continuo el alma no es más que la bestal encargada de mantener el fuego sagrado del amor muchas veces al caer la noche íbamos a sentarnos bajo el bosquecillo que dominaba la casa allí escuchábamos las alegres armonías de la noche pensando los dos en la hora próxima que iba a dejarnos a uno en brazos del otro hasta la mañana siguiente otras veces nos quedábamos acostados todo el día sin dejar siquiera que penetrar el sol en nuestra habitación las cortinas estaban herméticamente cerradas y el mundo exterior se detenía un momento para nosotros sólo una niña podía abrir nuestra puerta pero solamente para traernos de comer y aún así lo hacíamos sin levantarnos e interrumpiéndolo sin cesar con risas y locuras a esto sucedía un sueño de unos instantes pues desapareciendo en nuestro amor éramos como dos buceadores obstinados que no vuelven a la superficie más que para recobrar aliento sin embargo a veces sorprendía yo momentos de tristeza e incluso de lágrimas en margarita le preguntaba de dónde procedía aquella pena súbita y me respondía nuestro amor no es un amor ordinario mi querido armando me quieres como si nunca hubiera pertenecido a nadie y me da miedo que más tarde te arrepientas de tu amor y mires mi pasado como un crimen obligándome a arrojarme otra vez a la existencia en medio de la cual me recogiste piense que ahora que he probado una nueva vida y moriría al reemprender la otra dime que no me abandonarás nunca te lo juro ante aquellas palabras me miraba como para leer en mis ojos si mi juramento era sincero luego se arrojaba en mis brazos y escondiendo su cabeza en mi pecho me decía es que no sabes cuánto te quiero una noche acodados en el alféizar de la ventana mirábamos la luna que parecía salir con dificultad de su lecho de nubes y escuchábamos el viento que se agitaba ruidosamente entre los árboles estábamos cogidos de la mano y llevábamos ya un largo cuarto de horas sin hablar cuando margarita me dijo ya está aquí el invierno quieres que nos vayamos y adónde a italia te aburres me da miedo el invierno y sobre todo me da miedo nuestro regreso a parís porque por muchas cosas y prosiguió bruscamente sin darme las razones de sus temores quieres que nos vayamos venderé todo lo que tengo nos iremos a vivir allá no me quedará nada de lo que fui nadie sabrá quién soy quieres vámonos si eso te agrada margarita vamos a hacer un viaje le dije pero qué necesidad tienes de vender cosas que estarás contenta de encontrar a tu regreso no tengo una fortuna lo suficientemente grande para aceptar un sacrificio semejante pero tengo bastante para que podamos viajar a lo grande durante cinco o seis meses si eso te divierte de algún modo mejor no continuó retirándose de la ventana y yendo a sentarse al canapé en la penumbra de la habitación a que ir a gastar dinero allá ya te cuesta bastante aquí estás echándome la cara margarita y eso no es generoso perdón amigo mío dijo tendiéndome la mano este tiempo de tormenta me pone nerviosa no digo lo que quiero decir y después de besarme cayó en una profunda ensoñación muchas veces ocurrieron escenas semejantes y aunque ignoraba a lo que las originaba no por ello dejaba de sorprender en margarita un sentimiento de inquietud ante el futuro ella no podía dudar de mi amor pues cada día aumentaba y sin embargo a menudo la veía triste sin que nunca me diera otra explicación del motivo de sus tristezas que no fuera por causas físicas temiendo que se cansara de una vida excesivamente monótona le proponía volver a parís pero ella rechazaba siempre aquella propuesta y me aseguraba que no podía ser en ninguna parte tan feliz como en el campo rudens ya sólo venía raras veces pero en cambio escribía cartas que nunca pedí que me enseñara aunque siempre sumieran a margarita en la profunda preocupación no sabía qué imaginar un día margarita se quedó en su habitación entré estaba escribiendo a quién escribes le pregunté a prudens quieres que te lea lo que le escribo yo tenía horror a todo lo que pudiera parecer sospecha y así respondía margarita que no necesitaba saber lo que escribía y sin embargo tenía la certeza de que aquella carta me hubiera revelado la verdadera causa de sus tristezas al día siguiente hacia un tiempo soberbio margarita me propuso ir a dar un paseo en barco y visitar la isla de croisi parecía muy alegre eran las cinco cuando volvimos ha venido la señora duvernoy dijo nanine al vernos entrar se ha ido ya preguntó margarita si en el coche de la señora ha dicho que ya lo sabía usted muy bien dijo vivamente margarita que sirva en la mesa dos días después llegó una carta de prudens y durante quince días margarita pareció haber roto con sus misteriosas melancolías por las que no dejaba de pedirme perdón desde que habían dejado de existir sin embargo el coche no volvía a qué se debe que prudens no te devuelva tu ocupé le pregunté un día uno de los dos caballos está enfermo y hay que hacer unos arreglos en el coche más vale que lo hagan todo mientras estamos aquí donde no necesitamos el coche que esperar a que volvamos a parís unos días después vino a vernos prudens y me confirmó lo que había dicho margarita las dos mujeres se pasearon solas por el jardín y cuando fui a reunirme con ellas cambiaron de conversación por la noche al irse prudens se quejó del frío y rogó a margarita que le prestase un chal de cachemira así pasó un mes durante el cual margarita estuvo más alegre y más amorosa que nunca sin embargo el coche no volvió el chal de cachemira no fue devuelto todo lo cual me intrigaba sin querer y como yo sabía en qué cajón guardaba margarita las cartas de prudens aproveché un momento en que estaba al fondo del jardín corrí al cajón e intenté abrirlo pero fue en vano estaba cerrado con dos vueltas de llave entonces hurgué en los que estaban ordinariamente las joyas y los diamantes se abrieron sin resistencia pero los joyeros habían desaparecido con lo que contenían por supuesto un temor punzante me oprimió el corazón iba a exigir a margarita la verdad sobre aquellas desapariciones pero ciertamente ella no me lo confesaría mi buena margarita le dije entonces vengo a pedirte permiso para ir a parís en mi casa no saben dónde estoy y debe de haber llegado cartas de mi padre sin duda está preocupado y es conveniente que le escriba ve amigo mío me dijo pero vuelve pronto me marché corrí enseguida a casa de prudens vamos a ver le dije sin más preliminares respóndame francamente dónde están los caballos de margarita vendidos el chal de cachemira vendido los diamantes empeñados y quién los ha vendido y empeñado yo porque no me lo ha advertido porque me lo prohibió margarita y por qué no me ha pedido usted dinero porque ella no quería y dónde ha ido ese dinero a pagar entonces debe mucho 30 mil francos todavía poco más o menos ha querido no se lo había dicho yo usted no quiso creerme bueno pues ahora ya estará convencido al tapicero de cuyas facturas respondía el duque le dieron con la puerta en las narices cuando se presentó en casa del duque el cual le escribió al día siguiente que no haría nada por la señorita gotier ese hombre quería dinero y le di a cuenta unos miles de francos que le pedía usted luego algún alma caritativa le ha advertido que su deudora abandonada por el duque vivía con un muchacho sin fortuna los otros acreedores fueron prevenidos igualmente pidieron dinero y embarcaron margarita quiso venderlo todo pero ya no había tiempo y además yo me habría opuesto de todos modos había que pagar y para no pedirle dinero a usted ha vendido los caballos la cachemira y ha empeñado la joya quiere los recibos de los compradores y las papeletas del monte de piedad y prudence abrió un cajón y me enseñó dichos papeles continuó con esa insistencia típica de la mujer que puede decir qué razón tenía yo cree que basta amarse e irse al campo a vivir una vida pastoril y vaporosa no amigo mío no al lado de la vida ideal existe la vida material y las resoluciones más castas están sujetas a la tierra por hilos ridículos pero de hierro y que no se rompen tan fácilmente si margarita no lo ha engañado 20 veces es porque ella es de una naturaleza excepcional y no será porque yo no sé lo haya aconsejado pues me daba pena ver a la pobre chica despojarse de todo pero ella no ha querido me ha respondido que lo quería y que no lo engañaría por nada del mundo todo esto es muy bonito muy poético pero con esa moneda no se paga los acreedores y hoy no puede salir del atolladero con menos de 30 mil francos se lo repito está bien le proporcionaré esa cantidad va a pedir la prestada pues claro que sí bonita cosa va a usted hacer enemistarse con su padre paralizar sus recursos y además no se encuentran 30 mil francos así de la noche a la mañana créame querido armand conozco las mujeres mejor que usted no haga esa locura de la que algún día se arrepentirá sea razonable no le digo que deje a margarita pero viva con ella como vivía al principio del verano déjeme encontrar los medios de salir del apuro el duque poco a poco volverá otra vez a ella el conde de n me decía ayer mismo que si ella lo acepta le pagará todas sus deudas y le dará 4 o 5 mil francos al mes tiene 200 mil libras de renta para ella será una buena posición mientras que usted antes o después tendrá que dejarla no espere para eso haberse arruinado tanto más cuanto que el conde de n es un imbécil y nada le impedirá a usted ser el amante de margarita ella llorará un poco al principio pero acabará por acostumbrarse y algún día le agradecerá lo que ha hecho suponga que margarita está casada y engaña al marido eso es todo todo esto ya se lo he dicho otra vez sólo sé que en aquella época no era aún más que un consejo mientras que hoy es casi una necesidad prudence tenía cruelmente razón lo que pasa continuó volviendo a doblar los papeles que acababa de enseñarme es que las entretenidas siempre prevén que las amarán pero nunca que amarán ellas si no irán ahorrando dinero y a los 30 años podrían permitirse el lujo de tener un amante gratis así yo hubiera sabido lo que sé ahora en fin no diga nada a margarita y tráigas a la parís ha vivido usted cuatro o cinco meses sólo con ella y es razonable todo lo que se le pide ahora es que cierre los ojos dentro de quince días ella aceptará al conde de n economizará este invierno y el verano próximo y empezarán ustedes otra vez así es como hay que hacer las cosas querido y prudence parecía encantada de su consejo que yo rechazaba con indignación no sólo mi amor y mi dignidad me impedían obrar así sino que además estaba absolutamente convencido de que en el punto que había llegado margarita moriría antes que aceptar repartirse así bueno basta de bromas dije a prudence definitivamente cuánto le hace falta a margarita ya se lo he dicho unos 30 mil francos y para cuando hace falta esa cantidad antes de dos meses la tendrá prudence se encogió de hombros yo se la entregaré continué pero júreme que no dirá a margarita que se la he entregado yo esté tranquilo y si le manda que venda agua en peña algo más avíseme no hay peligro ya no tiene nada antes pasé por mi casa para ver si había cartas de mi padre había cuatro capítulo 19 en las tres primeras cartas mi padre se preocupaba por mi silencio y me preguntaba la causa en la última me daba a entender que le habían informado del cambio de vida y me anunciaba su próxima llegada siempre he sentido un gran respeto y un sincero afecto por mi padre así que le respondí que un pequeño viaje había sido la causa de mi silencio y le rogaba que me avisara del día de su llegada para poder salir a recibirlo di a mí creado mi dirección en el campo encargándole que me llevara la primera carta que llegara timbrada de la ciudad de sé y volví a salir enseguida para boujival margarita me esperaba a la puerta del jardín su mirada expresaba inquietud me saltó el cuello y no pudo evitar decirme has visto a prudence no has estado mucho tiempo en parís es que he recibido unas cartas de mi padre y he tenido que contestarle unos instantes después entró nanine muy sofocada margarita se levantó y habló con ella en voz baja cuando salió nanine margarita volvió a sentarse a mi lado me dijo cogiéndome la mano porque me has engañado has ido a casa de prudence quien te lo ha dicho nanine y cómo lo sabe porque te ha seguido entonces le dijiste tú que me siguiera si pensé que tenía que haber un motivo poderoso para hacerte ir hacia parís a ti que no me has dejado en cuatro meses temía que te hubiera ocurrido una desgracia o quizá que fuera saber a otra mujer que cría eres ahora estoy tranquila sé lo que has hecho pero no sé aún lo que te han dicho enseñé a margarita las cartas de mi padre no es eso lo que te pregunto lo que me gustaría saber es para qué has ido a casa de prudence para verla estás mintiendo amigo mío bueno pues ido a preguntarle si el caballo estaba mejor y si ya no le hacía falta a tu chal de cachemira ni tus joyas margarita enrojeció pero no respondió y continué me he enterado del uso que has hecho de los caballos de las cachemira y de los diamantes y estás enfadado conmigo estoy enfadado contigo por no haberse te ocurrido pedirme lo que necesitarás en una relación como la nuestra si la mujer tiene aún un poco de dignidad debe imponerse todos los sacrificios posibles antes que pedir dinero a su amante y ofrecer un aspecto venal a su amor tú me quieres estoy segura pero no sabes lo frágil que es el hilo que sujeta al corazón el amor que se siente por chicas como yo quién sabe quizá un día de mal humor o de aburrimiento te imaginarás ver en nuestra relación un cálculo hábilmente combinado prudence es una charlatana para que quería yo los caballos vendiéndolos economizo puedo pasarme sin ellos perfectamente y así no me gastan nada todo lo que te pido es que me quieras y tú me querrás lo mismo sin caballo sin cachemiras y sin diamantes lo dijo todo en un tono tan natural que se me saltaron las lágrimas escuchándola pero mi buena margarita respondí estrechando amorosamente las manos de mi amante sabías perfectamente que un día u otro me enteraría de ese sacrificio y que el día que me enterase no lo toleraría pero por qué pues porque no puedo entender que el cariño que sientes por mí tenga que privarte ni siquiera de una joya niña mía tampoco yo quiero que en un momento de mal humor o de aburrimiento puedas pensar que si vivieras con otro hombre esos momentos no existirían y que te arrepienta ni por un minuto de vivir conmigo dentro de unos días tus caballos tus diamantes y tus chales de cachemira te serán devueltos que son tan necesarios como el aire a la vida y quizás sea ridículo pero te prefiero suntuosa antes que sencilla entonces es que ya no me quieres loca si me quisieras me dejarías quererte a mi manera por el contrario tú continúas viendo en mí sólo una chica a quien ese lujo le resulta indispensable y que sigues creyéndote obligado a pagar te da vergüenza aceptar pruebas de mi amor sin querer piensas abandonarme un día e intentas por todos los medios poner tu delicadeza al abrigo de toda sospecha tienes razón amigo mío pero yo esperaba algo mejor y margarita hizo un movimiento para levantarse la retuve diciéndole quiero que sea feliz y que no tengas nada que reprocharme eso es todo y vamos a separarnos porque margarita quién puede separarnos grité tú que no quieres permitirme que comprenda tu posición y tienes la vanidad de velar por la mía tú que al conservarme el lujo en medio del que he vivido quieres conservar la distancia moral que nos separa tú en fin que no crees que mi cariño sea lo suficientemente desinteresado para compartir conmigo tu fortuna con la que podríamos vivir felices juntos y prefieres arruinarte esclavo como eres de un prejuicio ridículo crees que yo comparo un coche y unas joyas con tu amor crees que para mí la felicidad consiste en las vanidades con que una se contenta cuando no ama nada pero que se convierten en algo muy mezquino cuando ama tú pagarás mis deudas malbaratarás tu fortuna y me mantendrás al fin cuánto tiempo durará todo eso dos o tres meses y entonces será demasiado tarde para emprender la vida que propongo pues entonces lo aceptaría todo de mí y eso es lo que un hombre de honor no puede hacer mientras que ahora tienes ocho o diez mil francos de renta con los cuales podemos vivir de lo que tengo yo venderé los superfluos y sólo con esa venta me haré con dos mil libras al año alquilaremos un lindo pisito en el que nos quedaremos los dos en verano vendremos al campo pero no a una casa como ésta sino una casita suficiente para dos personas tú eres independiente yo soy libre somos jóvenes en nombre del cielo armand no vuelvas a arrojarme a la vida que me obligaba a llevar en otro tiempo yo no podía responder lágrimas de agradecimiento y de amor inundaba mis ojos y me precipité en los brazos de margarita quería arreglarlo todo sin decirte nada prosiguió pagar todas mis deudas y preparar mi nuevo piso en octubre habríamos vuelto a parís y te lo hubiera dicho todo pero puesto que prudence te lo ha contado todo es preciso que consientas antes en lugar de consentir después me quieres lo bastante para hacerlo era imposible resistirse a tanta abnegación besé en las manos de margarita con efusión y le dije haré todo lo que quieras quedó pues convenido lo que ella había decidido entonces se volvió llena de alegría bailaba cantaba se regocijaba de la sencillez de su nuevo piso y me consultaba ya acerca de su distribución y del barrio la veía feliz y orgullosa de aquella resolución que parecía que iba a acercarnos definitivamente el uno al otro así que yo tampoco quise ser menos que ella en un instante decidí mi vida hice un balance de mi fortuna y dejé en manos de margarita la renta que procedía de mi madre y que me pareció muy insuficiente para recompensar el sacrificio que aceptaba me quedaba los cinco mil francos de pensión que me pasaba mi padre y sucediera lo que sucediese siempre tendría bastante con esa pensión anual para vivir no dije a margarita lo que había resuelto convencido como estaba de que rechazaría aquella donación dicha renta procedía de una hipoteca de 60 mil francos sobre una casa que yo ni siquiera había visto todo lo que sabía es que cada trimestre el notario de mi padre un viejo amigo de nuestra familia me enviaba 750 francos contra un simple recibo el bien que margarita y yo no venimos a parís para buscar piso fui a ver al notario le pregunté de qué modo debía proceder para hacer la transferencia de aquella renta a otra persona el buen hombre me creyó arruinado y me preguntó por la causa de aquella decisión y como más pronto más tarde tendría que decirle en favor de quién hacía aquella donación preferí contarle enseguida la verdad no me hizo ninguna de las objeciones que su posición de notario y de amigo le autorizaba a hacerme y me aseguró que se encargaría de arreglarlo todo del mejor modo posible naturalmente le recomendé la mayor discreción respecto a mi padre y fui a reunirme con margarita que me esperaba en casa de julie du pratt en donde había preferido bajarse antes de tener que escuchar los sermones de prudence nos pusimos a buscar piso todos los que veíamos a margarita le parecían demasiado caro y a mí demasiado sencillos sin embargo acabamos por ponernos de acuerdo y en uno de los barrios más tranquilos de parís alquilamos una especie de chalecito aislado del edificio principal detrás del chalecito se extendía un jardín encantador un jardín que dependía de él rodeado de paredes lo suficientemente elevada para separarnos de nuestros vecinos y lo suficientemente baja como para no limitarnos la vista era más de lo que habíamos esperado mientras me dirigía a mi casa para dejar libre mi piso margarita iba a ver a un hombre de negocios que según decía ella había hecho ya por una de sus amigas lo que iba a pedirle que hiciera por ella vino a buscarme a la calle de provence encantada aquel hombre le había prometido pagar todas sus deudas darle los recibos correspondientes y entregarle veinte mil francos a cambio de todos sus muebles ya ha visto usted por el precio que alcanzó la subasta que aquel honrado varón habría ganado más de treinta mil francos con su cliente volvimos muy contentos a boujival sin dejar de comunicarnos nuestros proyectos para el futuro que gracias a nuestra despreocupación y sobre todo a nuestro amor se nos aparecía de color de rosa ocho días después estábamos comiendo cuando la niña vino a decirme que mi criado preguntaba por mí mandé que entrar a señor me dijo su padre ha llegado a parís y le ruega que vuelva enseguida a casa donde lo está esperando aquella noticia era la cosa más simple del mundo y sin embargo al recibirla margarita y yo nos miramos adivinábamos una desgracia tras aquel incidente así que sin que me hiciera partícipe de aquella impresión que yo compartía respondí tendiéndole la mano no temas vuelve lo antes posible murmuró margarita abrazándome te esperaría a la ventana envié a joseph a decir a mi padre que ya iba en efecto dos horas después estaba en la calle de provence capítulo 20 mi padre en bata estaba sentado en mi salón y escribía por la forma de levantar sus ojos hacia mí cuando entré comprendí enseguida que iba a tratar de cosas graves sin embargo lo abordé como si no hubiera adivinado nada en su rostro y lo besé cuando ha llegado usted padre ayer por la noche ha venido a mi casa como de costumbre si lamento no haber estado aquí para recibirlo esperaba ver surgir tras aquellas palabras el sermón que me prometía el rostro frío de mi padre pero no me respondió nada cerró la carta que acababa de escribir y se la entregó a joseph para que le echara el correo cuando estuvimos solo mi padre se levantó y apoyándose contra la chimenea me dijo querido armand tenemos que hablar de cosas serias lo escucho padre me promete ser franco es mi costumbre es cierto que vives con una mujer llamada margarita gotier si sabes lo que era esa mujer una entretenida y por ella te has olvidado de ir a vernos este año a tu hermana y a mí sí padre lo confieso entonces quieres mucho a esa mujer ya lo ve usted padre puesto que me ha hecho faltar a mi deber sagrado por el que hoy le pido humildemente perdón sin duda mi padre no se esperaba respuestas tan categóricas pues pareció reflexionar un instante tras lo cual me dijo evidentemente habrás comprendido que no podrías vivir siempre así lo he temido padre pero no lo he comprendido pero sí que debía haber comprendido usted continuó mi padre en un tono un poco más seco que yo no lo toleraría pensé que en tanto que no hiciera nada que fuera en contra del respeto que debo a su nombre y a la probidad tradicional de la familia podría vivir como vivo lo cual me tranquilizó un poco respecto a los temores que tenía las pasiones fortalecen contra los sentimientos estaba dispuesto a luchar contra todo incluso contra mi padre con tal de conservar a margarita entonces ha llegado el momento de vivir de otro modo y por qué padre porque está usted a punto de hacer cosas que quieren el respeto que cree tener por su familia no entiendo esas palabras pues voy a explicárselas que tenga usted un amante está muy bien que le pague como un hombre galante debe pagar el amor de una entretenida no puede estar mejor pero que olvide por ella las cosas más sagradas que permite que el ruido de su vida escandalosa llegue hasta el fondo de mi provincia y arroje la sombra de una mancha sobre el honorable apellido que le he dado eso sí que no puede ser y no será permítame que le diga padre que los que le han informado sobre mí estaban mal enterados soy el amante de la señorita gotier y vivo con ella es la cosa más sencilla del mundo no doy a la señorita gotier el apellido que ha recibido de usted gasto con ella lo que mis medios me permiten no tengo deudas y en fin no estoy en ninguna de esas situaciones que autorizan a un padre a decir a su hijo lo que usted acaba de decirme un padre siempre está autorizado a apartar a su hijo del mal camino por el que lo ve lanzarse aún no ha hecho usted nada malo pero lo hará padre conozco la vida mejor que usted caballero sólo en las mujeres completamente captas hay sentimientos completamente puros toda manón puede hacer un desgros y el tiempo y las costumbres han cambiado sería inútil que el mundo envejeciera si no se corrigiese dejará a usted a su amante me molesta tener que desobedecerlo padre pero eso es imposible lo obligaré desgraciadamente padre no hay islas saint margarita donde enviar a las cortesanas y aunque las hubiera seguiría allí a la señorita gotier si consiguiera usted que la enviaran que quiere puede que esté equivocado pero no podré ser feliz más que a condición de seguir siendo el amante de esa mujer vamos a ver armand abra los ojos reconozca que su padre siempre lo ha querido y que sólo quiere su felicidad es honroso para usted ir a vivir maritalmente con una chica que ha sido de todo el mundo y eso qué importa padre si ya no será de nadie más qué importa si esa chica me ama si se regenera por el amor que siente por mí y por el amor que yo siento por ella qué importa en fin habiendo conversión vaya y cree usted caballero que la misión de un hombre de honor es andar convirtiendo cortesanas cree usted que dios ha dado esa grotesca finalidad a la vida y que el corazón no debe tener más entusiasmo que ese cuál será la conclusión de esta cura maravillosa y qué pensará usted de lo que dice hoy cuando tenga cuarenta años se reirá de su amor si es que aún puede reírse si es que no ha dejado huellas demasiado profundas en su pasado que sería usted en este momento si su padre hubiera tenido sus ideas y hubiera abandonado su vida a todas esas inspiraciones amorosas en lugar de establecerla inquebrantablemente sobre un pensamiento de honor y de lealtad reflexione armando y no diga semejantes tonterías vamos deje a esa mujer su padre se lo suplica no respondí nada armando continuó mi padre en nombre de su santa madre créame renuncia a esa vida que olvidará mucho más pronto de lo que piensa y a la que lo encadena una teoría imposible tiene usted 24 años piensa en el futuro no puede amar siempre a una mujer que tampoco lo amará siempre están los dos exagerando su amor se está cerrando usted todos los caminos un paso más y ya no podrá abandonar la ruta en que se encuentra y toda su vida sentirá el remordimiento de su juventud salga venga a pasar un mes o dos junto a su hermana el descanso y el amor piadoso de la familia lo curarán rápidamente de esta fiebre pues no es otra cosa entretanto su querida se consolará encontrará otro amante y cuando vea usted por quien estuvo a punto de enemistarse con su padre y perder su cariño me dirá que he hecho bien en venir a buscarlo y me bendecirá vamos te marcharás verdad armando sentía que mi padre tenía razón hablando de cualquier mujer pero estaba convencido de que no tenía razón hablando de margarita sin embargo el tono en que me había dicho sus últimas palabras era tan dulce tan suplicante que no me atreví a responderle bueno que dijo con voz emocionada bueno pues no puedo prometerle nada padre dije al fin lo que me pide está por encima de mis fuerzas créanme continué al ver que hacía un movimiento de impaciencia exagera usted de los resultados de esta relación margarita no es la chica que usted cree este amor lejos de lanzarme por el mal camino es por el contrario capaz de desarrollar en mí los más honorables sentimientos el amor verdadero siempre nos hace mejores cualquiera que sea la mujer que lo inspira si conociera usted a margarita comprendería que no me expongo a nada es tan noble como la mujer más noble todo lo que hay de codicia en las otras es desinterés en ella lo que no le impide aceptar toda su fortuna pues los 60 mil francos que usted heredó de su madre y que ahora le da a ella constituyen recuerde bien lo que le digo su única fortuna probablemente mi padre había guardado esta perurata y aquella amenaza para asestarme el último golpe pero sus amenazas me envalentonaron más que sus súplicas quien le ha dicho que iba a cederle esa cantidad mi notario un hombre honrado y iba a realizar un acto así sin avisarme bien pues he venido a parís para impedir su ruina en favor de una chica cualquiera su madre al morir le dejó para vivir honradamente pero no para andar haciendo generosidades con sus amantes le juro padre que margarita ignoraba esa donación entonces porque la hacía porque margarita esa mujer que usted calumnia y que quiere que abandone ha sacrificado todo lo que posee para vivir conmigo y acepta usted ese sacrificio pero qué clase de hombre es usted señor mío para permitir que una señorita margarita le sacrifique nada vamos esto ya es el colmo va a dejar usted a esa mujer hace un momento se lo rogaba ahora se lo ordeno no quiero semejante porquería en mi familia haga sus maletas y dispóngase a seguirme perdóneme padre dije entonces pero no me marcharé porque porque ya no tengo edad de obedecer órdenes ante aquella respuesta mi padre palideció está bien señor repuso ya sé lo que tengo que hacer llamó josef apareció que lleven mis maletas al hotel parís dijo a mi criado y al mismo tiempo pasó a su habitación donde acabó de vestirse cuando volvió a aparecer fui a su encuentro padre le dije prométame que no hará nada que pueda hacer sufrir a margarita mi padre se detuvo me miró con desdén y se limitó a responder creo que está usted loco y dicho esto salió cerrando violentamente la puerta detrás de él también yo bajé tomé un cabriolet y salía hacia boujival margarita me esperaba a la ventana capítulo 21 por fin gritó echándome los brazos al cuello ya estás aquí qué válido estás entonces le conté la escena con mi padre o dios mío lo sospechaba dijo cuando josef vino a anunciarnos la llegada de tu padre me sobresalté como ante la noticia de una desgracia pobre amigo mío y soy yo la causante de todas estas penas quizás sería mejor que me dejaras y que no tenés mis taras con tu padre sin embargo yo no he hecho nada vivimos muy tranquilos y vamos a vivir más tranquilos aún él sabe sobre que necesitas tener un amante y debería estar contento de que sea yo puesto que te amo y no ambiciono nada que tu posición no te permita le has dicho los planes que hemos hecho para el futuro sí y eso es lo que más le ha irritado pues ha visto en esa determinación la prueba de nuestro amor mutuo entonces qué vamos a hacer seguir juntos mi buena margarita y dejar pasar esta tormenta pasará tendrá que pasar y si tu padre no se conforma con eso qué quieres que haga y qué sé yo todo lo que un padre es capaz de hacer para que su hijo lo obedezca te recordará mi vida pasada y quizá me haga el honor de inventar alguna nueva historia para que me abandones bien sabes que te quiero sí pero también sé que antes o después uno tiene que obedecer a su padre y quizá acabarás por dejarte convencer no margarita soy yo quien va a convencerlo a él han sido los chismorreos de algún amigo suyo los que lo han hecho enfadarse de ese modo pero él es bueno es justo y se al fin y al cabo que me importa no digas eso armán preferiría cualquier cosa antes de permitir que crean que yo te indispongo con tu familia deja pasar este día y mañana vuelve a parís tu padre habrá reflexionado por su lado como tú por el tuyo y quizás os entendáis mejor no vayáis en contra de sus principios simula hacer algunas concesiones a sus deseos aparenta que no tienes tanto interés por mí y dejará las cosas como están ten esperanza amigo mío y estate seguro de una cosa y es que suceda lo que suceda tu margarita será siempre tuya me lo juras necesito jurártelo que dulce es dejarse persuadir por la voz que amamos margarita y yo pasamos todo el día repitiéndonos nuestros proyectos como si hubiéramos comprendido la necesidad de realizarlos más deprisa a cada minuto esperábamos algún acontecimiento pero por suerte el día pasó sin traernos nada nuevo al día siguiente a las 10 me marché y llegué al hotel a mediodía mi padre había salido ya volví a mi casa esperando que quizá hubiera ido allí no había ido nadie fui a casa de mi notario nadie volví al hotel y esperé hasta las 6 el señor duval no volvió tomé otra vez el camino de boujival encontré a margarita no aguardándome como el día anterior sino sentada al lado del fuego que ya estaba pidiendo la estación estaba lo suficientemente sumida en sus reflexiones para dejarme acercar a su sillón sin oírme y sin volverse cuando posee mis labios en su frente se estremeció como si aquel beso la hubiera despertado sobresaltada me has dado un susto dijo y tu padre no lo he visto no sé qué quiere decir esto no lo he encontrado ni en su hotel ni en ninguno de los lugares donde había posibilidad de que estuviera vamos será cosa de empezar mañana otra vez me están dando ganas de esperar a que me llame creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer no amigo mío no es bastante tienes que volver a ver a tu padre sobre todo mañana porque mejor mañana que otro día porque dijo margarita que pareció enrojecer un poco ante aquella pregunta porque la insistencia por tu parte le parecerá más viva y con ello obtendremos antes el perdón todo el resto del día margarita estuvo preocupada distraída triste me veía obligado a repetirle dos veces lo que le decía para obtener una respuesta achacó aquella preocupación a los temores que le inspiraban para el futuro los acontecimientos acaecidos en los dos últimos días pasé la noche tranquilizándola y al día siguiente me hizo marchar con una insistente inquietud que yo no lograba explicarme como el día anterior mi padre estaba ausente pero al salir me había dejado esta carta si vuelve a verme hoy espéreme hasta las 4 si a las 4 no he regresado vuelva mañana para cenar conmigo tengo que hablar con usted esperé hasta la hora indicada mi padre no apareció me marché si el día anterior encontré margarita triste aquel día la encontré febril y agitada al verme entrar me echó los brazos al cuello pero estuvo llorando mucho tiempo entre mis brazos le pregunté por aquel dolor súbito cuya progresión me alarmaba no me dio ninguna razón positiva alegando todo lo que puede alejar una mujer cuando no quiere decir la verdad cuando estuvo un poco más calmada le conté los resultados de mi viaje le enseñé la carta de mi padre haciéndole observar que eso podía ser un buen presagio a la vista de aquella carta y del comentario que hice redoblaron las lágrimas hasta tal punto que llamé a nanine y temiendo un ataque de nervios acostamos a la pobre chica que seguía llorando sin decir una palabra aunque me cogía las manos y las pesaba cada instante pregunté a nanín si durante mi ausencia su ama había recibido alguna carta o alguna visita que hubiera podido motivar el estado en que la llegué pero nanine me respondió que no había venido nadie ni le habían traído nada sin embargo algo había pasado desde el día anterior tanto más inquietante cuanto que margarita me lo ocultaba por la noche parecía un poco más calmada y haciéndome sentar al pie de su cama me reiteró largamente la certeza de su amor luego me sonrió pero haciendo un esfuerzo pues a pesar suyo las lágrimas velaban sus ojos empleé todos los medios a mi alcance para hacerle confesar la verdadera causa de aquella pesadumbre pero se obstinó en seguir dándome las vagas razones que ya le he dicho acabó por dormirse entre mis brazos pero con ese sueño que destroza el cuerpo en lugar de hacerlo descansar de cuando en cuando lanzaba un grito se despertaba sobresaltada y tras cerciorarse de que seguía a su lado me hacía jurarle que la guerrilla siempre yo no lograba entender esas intermitencias de dolor que se prolongaron hasta la mañana entonces margarita cayó en una especie de sopor llevaba dos noches sin dormir aquel descanso no duró mucho hacia las once margarita se despertó y al verme levantado miró a su alrededor gritando ya te vas no dije cogiéndole las manos pero he querido dejarte dormir todavía es temprano a qué hora te vas a parís a las cuatro tan pronto hasta entonces te quedarás conmigo verdad pues claro no lo hago siempre así que felicidad desayunamos prosiguió con aire distraído como quieras y luego me abrazarás bien fuerte hasta la hora de irte si y volveré lo antes posible volverás dijo mirándome con ojos extraviados naturalmente claro volverás esta noche y yo te esperaré como de costumbre y me amarás y tenemos tan felices como lo somos desde que nos conocemos decía todas estas palabras en un tono tan entrecortado y parecían ocultar un pensamiento doloroso tan continuo que tenía cada instante ver caer a margarita en el delirio escucha le dije tú estás enferma no puedo dejarte así voy a escribir a mi padre que no me espere no no gritó bruscamente no hagas eso tu padre volvería a acusarme de que te impido ir con él cuando quiere verte no no tienes que ir tienes que ir además no estoy enferma me siento de maravilla es que he tenido un mal sueño y no estaba bien despierta desde aquel momento margarita intentó mostrarse más alegre dejó de llorar cuando llegó la hora de marcharme la besé y le pregunté si quería acompañarme a la estación de ferrocarril esperaba que el paseo la distraería y que el aire la sentaría bien quería sobre todo estar con ella el mayor tiempo posible aceptó cogió un abrigo y me acompañó con danine para no volver sola 20 veces estuve a punto de no marcharme pero la esperanza de volver pronto y el terror de indisponerme de nuevo con mi padre me contuvieron y el tren me llevó hasta la noche dije a margarita al dejarla no me respondió ya otra vez no me respondió esa misma frase y el conde dejé como recordará usted pasó la noche en su casa pero aquellos tiempos estaban tan lejos que parecían borrados de mi memoria y si algo temía no era desde luego que margarita me engañase nada más llegar a parís corrí a casa de prudence a rogarle que fuera a ver a margarita con la esperanza de que su verborrea y su alegría le distrajeran entré sin anunciarme y encontré a prudence en el tocador me dijo con aire inquieto ha venido margarita con usted no qué tal está no está bien del todo no vendrá entonces es que tenía que venir la señora duvernoy enrojeció y me respondió con cierto embarazo quería decir que cómo ha venido usted a parís si no va a venir ella a reunirse con usted no miré a prudence bajo los ojos y en su fisonomía creí leer el terror de ver prolongarse mi visita también venía a rogarle querida prudence que si no tiene nada que hacer vaya a ver a margarita esta tarde le haría usted compañía y podría dormir allí hoy estaba como nunca la había visto y temo que enferma voy a cenar en la ciudad me respondió prudence y no podré ver a margarita esta tarde pero la veré mañana me despedí de la señora duvernoy que parecía estar casi tan preocupada como margarita y fui a ver a mi padre cuya primera mirada me estudió con atención me tendió la mano sus dos visitas me han complacido mucho armand me dijo ellas me han hecho esperar que haya usted reflexionado por su parte como yo he reflexionado por la mía padre puedo permitirle preguntarle cuál ha sido el resultado de sus reflexiones pues ha sido amigo mío que he exagerado la importancia de los informes que me dieron y que me he prometido ser menos severo contigo que me dice padre grite con alegría digo querido hijo que es conveniente que todo joven tenga un amante y que después de haberme informado mejor prefiero saberte amante de la señorita guetier antes que de otra padre admirable qué feliz me hace usted charlamos hace unos instantes y luego nos pusimos a la mesa mi padre estuvo encantador todo el tiempo que duró la cena yo tenía prisa por regresar a boujival para contar a margarita aquel dichoso cambio a cada instante miraba el reloj de pared miras la hora me dijo mi padre estás impaciente por dejarme o los jóvenes siempre sacrificaréis los afectos sinceros a los dudosos no diga eso padre margarita me quiere estoy seguro mi padre no respondió no tenía aspecto de dudar ni de creer insistió mucho para que me quedara pasar toda la noche con él y para que no me fuera hasta el día siguiente pero le dije que había dejado margarita enferma y le pedí permiso para volver con ella pronto prometiéndole que regresaría el día siguiente hacía bueno quiso acompañarme hasta el muelle nunca me había sentido tan feliz el futuro se me aparecía tal como deseaba verlo desde hacía mucho tiempo quería mi padre como no lo había querido nunca en el momento en que iba a partir insistió por última vez para que me quedase me negué así que la quieres me preguntó como un loco bueno pues vete y se pasó la mano por la frente como si quisiera ahuyentar un pensamiento luego abrió la boca como para decirme algo pero se contentó con estrecharme la mano y me dejó bruscamente gritando hasta mañana pues capítulo 22 me parecía que el tren no avanzaba llegué a boujival a las 11 no había iluminada ni una ventana de la casa y llamé sin que nadie me respondiera era la primera vez que me sucedía una cosa parecida al fin se presentó el jardinero entré apareció nanini con una luz llegué a la habitación de margarita donde está la señora la señora se ha ido a parís me respondió nanini a parís sí señor cuando una hora después que usted y no le ha dejado nada para mí nada nanini se retiró es capaz de haberse asustado pensé y haberse ido a parís para hacerse orarse de que la visita que le dije que iba a hacer a mi padre no era un pretexto para tener un día de libertad quizás prudence le haya escrito por algún asunto importante me dije cuando estuve solo pero yo había visto a prudence a mi llegada y no me había dicho nada que pudiera hacerme suponer que había escrito a margarita de pronto me acordé de la pregunta que me había hecho la señora duvernoy cuando le dije que margarita estaba enferma entonces no vendrá hoy al mismo tiempo recordé la turbación de prudence cuando la miré después de aquella frase que parecía delatar una cita a ese recuerdo se unía el de las lágrimas de margarita durante todo el día lágrimas que el buen recibimiento de mi padre me había hecho olvidar un poco desde aquel momento todos los incidentes de la jornada fueron a congregarse en torno a mi primera sospecha y la fijaron tan sólidamente en mi espíritu que todo lo confirmó hasta la clemencia paterna margarita casi me había exigido que yo fuera a parís afectó tranquilidad cuando le propuse quedarme con ella había caído en una trampa me estaba engañando margarita había contado con estar de vuelta con tiempo suficiente para que yo no me diera cuenta de su ausencia y la había retenido un imprevisto porque no había dicho nada a ananín o porque no me había escrito que querían decir aquellas lágrimas aquella ausencia aquel misterio eso era lo que me preguntaba con espanto en medio de la habitación vacía con los ojos fijos en el reloj de pared que al marcar las 12 de la noche parecía decirme que era demasiado tarde para que siguiera esperando ver aparecer a mi amante sin embargo después de las medidas que acabábamos de tomar con el sacrificio ofrecido y aceptado era verosímil que me engañara no intenté rechazar mis primeras suposiciones la pobre chica habrá encontrado un comprador para su mobiliario y se habrá ido a parís para cerrar el trato no habrá querido avisarme pues sabe que aunque la acepto esa venta necesaria para nuestra felicidad futura me resulta penosa y habrá tenido miedo de herir mi amor propio y mi delicadeza hablándome de ella prefiere no volver a aparecer hasta que todo haya terminado prudence la guardaba evidentemente para eso y se ha delatado ante mí margarita no habrá podido terminar hoy la venta y dormirá en su casa o incluso puede que llegue de un momento a otro pues debe de sospechar mi inquietud y ciertamente no querrá dejarme aquí pero entonces aquí vienen esas lágrimas sin duda pese a su amor por mí la pobre chica no habrá podido decidirse sin llorar a abandonar el lujo en medio del que ha vivido hasta el presente y que la hacía dichosa y envidiada yo perdonaba de buena gana tales sentimientos a margarita la esperaba con impaciencia para decirle cubriéndola de besos que me había adivinado la causa de su misteriosa ausencia sin embargo la noche avanzaba y margarita no llegaba la inquietud fue estrechando poco a poco su círculo y me oprimía el corazón y la cabeza quizá le había ocurrido algo quizá estaba herida enferma muerta quizá vería llegar un mensajero anunciándome algún doloroso accidente quizá la aurora me sorprendiera en medio de las mismas incertidumbres y temores la idea de que margarita me estuviera engañando en el mismo momento en que yo la esperaba entre los terrores que su ausencia me causaba no volvió a ocurrirse me hacía falta una causa independiente de su voluntad para retenerla lejos de mí y cuanto más pensaba en ello más convencido estaba de que esa causa no podía ser más que alguna desgracia o vanidad del hombre y cómo sabes mostrarte bajo cualquier forma acababa de dar la una me dije que iba a esperar una hora todavía y que si a las dos no había venido margarita iría a parís mientras esperaba busqué un libro pues no me atrevía a pensar manón le scott estaba abierto sobre la mesa me pareció que en ciertos lugares las páginas estaban mojadas como por lágrimas después de haber lojeado volví a cerrar el libro pues a través del velo de mis dudas sus caracteres me parecían vacíos de sentido la hora pasaba lentamente el cielo estaba cubierto una lluvia de otoño azotaba los cristales el lecho vacío me parecía adquirir por momentos el aspecto de una tumba tenía miedo abrí la puerta escuché y no oí más que el ruido del viento entre los árboles por la carretera no pasaba ni un coche la media sonó tristemente en el campanario de la iglesia llegué a temer que alguien entrara me parecía que sólo a aquella hora y con aquel tiempo sombrío podía llegarme una desgracia dieron las dos esperé un poco aún sólo el reloj de pared turbaba el silencio con su ruido monótono y cadencioso al fin dejé aquella habitación cuyos menores objetos se habían revestido de ese aspecto triste que da a cuanto lo rodea la inquieta soledad del corazón en la habitación contigua encontré a nanine dormida sobre su labor al ruido de la puerta se despertó y me preguntó si había vuelto su señora no pero si vuelve dígale que no he podido soportar mi inquietud y que me he ido a parís a estas horas sí pero como no va a encontrar coche iré a pie pero si está lloviendo qué importa la señora volverá o si no vuelve siempre habrá tiempo de día de ir a ver lo que la ha entretenido le van a asesinar por la carretera no hay peligro mi querida nanine hasta mañana la buena muchacha fue a buscarme el abrigo me lo echó por los hombros y se ofreció para ir a despertar a la tía arnod y preguntarle si era posible encontrar un coche pero yo me opuse convencido de que en esa tentativa quizá infructuosa perdería más tiempo de lo que me llevaría a ser la mitad del camino además necesitaba aire y un cansancio físico que agotase la sobreexcitación de que era presa cogí la llave del piso de la calle de antín y después de haber dicho adiós a nanine que me había acompañado hasta la verja me marché al principio eché a correr pero la tierra estaba recién mojada y me faticaba doblemente al cabo de media hora de correr así me vio obligado a detenerme sudaba a chorros tomé aliento y continué mi camino la noche era tan densa que a cada instante tenía chocar contra los árboles de la carretera que al presentarse bruscamente ante mis ojos tenían el aspecto de grandes fantasmas que corrían hacia mí encontré uno o dos carros que pronto dejé atrás una caleza se dirigía a trote largo hacia boujival en el momento en que pasaba ante mí me asaltó la esperanza de que margarita iba en ella me detuve gritando margarita margarita pero nadie me respondió y la caleza continuó su camino la miré a alejarse y eché a andar otra vez tarde dos horas en llegar a la puerta de le toile la vista de parís me dio fuerzas y bajé corriendo la larga avenida que tantas veces había recorrido aquella noche no pasaba nadie por allí diría así que paseaba por una ciudad muerta empezaba a romper el día cuando llegué a la calle de antín la gran ciudad empezaba ya a removerse un poco antes de despertarse del todo en el momento en que yo entraba en casa de margarita daban las cinco en la iglesia de san rock de mi nombre al portero el cual había recibido ya no pocas monedas mías de 20 francos para saber que podía ir a casa de la señorita gotier a las cinco de la mañana pase pues sin obstáculo hubiera podido preguntarle si margarita estaba en casa pero habría podido responder bien que no y prefería dudar dos minutos más pues dudando esperaba todavía presté oídos a la puerta intentando sorprender un ruido un movimiento nada el silencio del campo parecía haber llegado hasta allí abrí la puerta y entré todas las cortinas estaban herméticamente cerradas corrí las del comedor me dirigía hacia el dormitorio y empujé la puerta salte sobre el cordón de las cortinas y tiré violentamente de él se abrieron las cortinas entró un tenue rayo de luz y corrí hacia la cama estaba vacía abrí las puertas una tras otra entré en todas las habitaciones nadie era para volverse loco pasé al cuarto de aseo abrí la ventana y llamé a repetidas veces a prudence la ventana de la señora duvernoy siguió cerrada entonces bajé a ver al portero le pregunté si la señorita gotier había venido a su casa durante el día si me respondió aquel hombre con la señora duvernoy no ha dejado ningún recado para mí nada saben lo que han hecho después han subido en un coche qué clase de coche un cupé particular qué significaba todo aquello llamé a la puerta vecina dónde va usted me preguntó el portero después de abrirme a casa de la señora duvernoy no ha vuelto está seguro sí señor incluso tengo aquí una carta que trajeron para ella ayer por la noche y que aún no he podido entregarle y el portero me enseñó una carta a la que eché maquinalmente una mirada reconocí la letra de margarita tomé la carta en las señas decía lo siguiente señora duvernoy para entregar al señor duval esta carta es para mí le dije al portero mostrándole las señas es usted del señor duval no respondió aquel hombre sí ya lo conozco usted solía venir a menudo a casa de la señora duvernoy una vez en la calle rompí el sello de la carta un rayo que hubiera caído mis pies no me hubiera causado más espanto que aquella lectura armand cuando lea esta carta ya seré el amante de otro hombre así que todo ha terminado entre nosotros vuelva con su padre amigo mío vaya a ver a su hermana joven capta ignorante de todas nuestras miserias y a su lado olvidará muy pronto todo lo que le haya hecho sufrir esa perdida que llaman margarita gotier a quien quiso usted amar por un instante y que le debe a usted los únicos momentos felices de una vida que ella espera que ya no será larga cuando hubiera leído la última palabra creí que iba a volverme loco por un momento tuve realmente miedo de caer sobre el pavimento de la calle una nube me pasó por los ojos y la sangre me golpeaba en las sienes al fin me repuse un poco miré a mi alrededor totalmente asombrado de ver que la vida de los demás continuaba sin detenerse ante mi desgracia no era lo suficientemente fuerte para soportar yo solo el golpe que me daba margarita entonces me acordé de que mi padre estaba en la misma ciudad que yo que en diez minutos podía estar a su lado y que cualquiera que fuese la causa de mi dolor él la compartiría corrí como un loco como un ladrón hasta el hotel de parís encontré la llave puesta en la puerta de la habitación de mi padre entré estaba leyendo a juzgar por el loco asombro que mostró al verme aparecer hubiérase dicho que me esperaba me precipité en sus brazos sin decirle una palabra le di la carta de margarita y dejándome caer delante de su cama lloré a lágrima viva capítulo 23 cuando todas las cosas de la vida volvieron a recobrar su curso no podía creer que el día que despuntaba no sería para mí semejante a los que lo precedieron había momentos en que me figuraba que alguna circunstancia que no podía recordar me había hecho pasar la noche fuera de casa de margarita pero que si volvía a boujival la encontraría preocupada como yo lo había estado y me preguntaría que había podido retenerme lejos de ella cuando la existencia ha contraído un hábito como el del amor y parece imposible que ese hábito pueda romperse sin quebrar al mismo tiempo todos los resortes de la vida así que me veía obligado a releer de cuando en cuando la carta de margarita para convencerme de que no había soñado mi cuerpo al sucumbir bajo la sacudida moral era incapaz de hacer un movimiento la inquietud la caminata de la noche y la noticia de la mañana me habían agotado mi padre aprovechó aquella postración total de mis fuerzas para pedirme la promesa formal de irme con él prometí todo lo que quiso era incapaz de mantener una discusión y necesitaba un afecto verdadero que me ayudara a vivir después de lo que acababa de ocurrir me sentía muy dichoso de que mi padre se dignara consolarme de tamaña pesadumbre todo lo que recuerdo es que aquel día hacia las cinco me hizo subir con él en una silla de posta sin decirme nada había mandado que preparasen mis maletas que las colocasen con las suyas detrás del coche y me llevó con él no me di cuenta de lo que hacía hasta que la ciudad hubo desaparecido y la soledad de la carretera me recordó el vacío de mi corazón y otra vez se me saltaron las lágrimas mi padre comprendió que ninguna palabra ni siquiera suya me consolaría y me dejó llorar sin decir nada contentándose con estrecharme la mano alguna vez como para recordarme que tenía un amigo a mi lado por la noche dormí un poco soñé con margarita me desperté sobresaltado sin comprender por qué estaba en un coche luego la realidad volvió a mi mente y dejé caer la cabeza sobre el pecho no me atrevía a hablar con mi padre seguía temiendo que me dijera ves como tenía razón cuando negaba el amor de esa mujer pero no abusó de su ventaja y llegamos a ser sin que me dijera más que palabras completamente ajenas al acontecimiento que me había hecho partir al besar a mi hermana recordé las palabras de la carta de margarita que se referían a ella pero comprendí enseguida que por buena que fuese mi hermana sería insuficiente para hacerme olvidar a mi amante habían levantado la veda de casa y mi padre pensó que me serviría de distracción así que organizó partidas de casa con vecinos y amigos yo iba a ella sin repugnancia pero sin entusiasmo con esa especie de apatía que caracterizaba todas mis acciones desde mi partida cazábamos al ojeo me ponían en mi puesto yo colocaba la escopeta descargada a mi lado y soñaba miraba pasar las nubes dejaba que mi pensamiento bajara por las llanuras solitarias y de cuando en cuando oía que algún cansador me llamaba señalándome una liebre a diez pasos de mí ninguno de aquellos detalles se le escapaba a mi padre y no se dejaba engañar por mi calma exterior comprendía perfectamente que por más abatido que estuviese mi corazón tendría cualquier día una reacción terrible peligrosa quizá y mientras evitaba cuidadosamente parecer que intentaba consolarme hacía todo lo posible por distraerme mi hermana naturalmente no estaba en el secreto de todos aquellos acontecimientos y así no se explicaba por qué yo tan alegre antes me había vuelto de repente tan pensativo y tan triste a veces sorprendido en medio de mi tristeza por la mirada inquieta de mi padre le tendía la mano y estrechaba la suya como pidiéndole tácitamente perdón por el daño que sin querer le hacía así pasó un mes pero fue todo lo que pude soportar el recuerdo de margarita me perseguía sin cesar había amado y amaba demasiado a aquella mujer para que pudiera hacerse me indiferente de improviso era preciso que la amara o que la odiase sobre todo era preciso que cualquiera que fuese el sentimiento que experimentara por ella volviera a verla y enseguida ese deseo penetró en mi ánimo y se asentó con toda la violencia de la voluntad que al fin reaparece en un cuerpo inerte desde hace mucho tiempo me hacía falta margarita pero no en el futuro dentro de un mes dentro de ocho días me hacía falta al día siguiente de aquel en que se me había ocurrido la idea y fui a decirle a mi padre que tenía que dejarlo pues unos asuntos reclamaban mi presencia en parís pero que volvería enseguida sin duda adivinó el motivo que me empujaba a marcharme pues insistió para que me quedase pero viendo que el incumplimiento de aquel deseo en el estado irritable en que me hallaba podría tener fatales consecuencias para mí me abrazó y me rogó casi con lágrimas que volviera pronto a su lado no dormía hasta no haber llegado a parís una vez allí que iba a ser no lo sabía pero ante todo tenía que ocuparme de margarita fui a mi casa a cambiarme y como hacía bueno y aún era buena hora me dirigí a los campos elíseos al cabo de media hora vi venir de lejos desde la glorieta a la plaza de la concorde el coche de margarita había recuperado sus caballos pues el coche era el mismo de antes sólo que ella no iba dentro apenas había notado su ausencia cuando al volver los ojos a mi alrededor vi a margarita que bajaba a pie acompañada de una mujer que no había visto hasta entonces al pasar a mi lado palideció y una sonrisa nerviosa crispó sus labios por lo que a mí respecta un violento latido de corazón conmovió mi pecho pero conseguí dar una expresión fría a mi rostro y saludé fríamente a mi ex amante que llegó casi al instante a su coche al que subió con su amiga yo conocía margarita mi encuentro inesperado debió de trastornarla sin duda se había enterado de mi marcha que la había tranquilizado sobre las consecuencias de nuestra ruptura pero al verme volver al encontrarse cara a cara conmigo pálido como estaba comprendió que mi vuelta tenía un objetivo y debió de preguntarse lo que iba a suceder si hubiera encontrado a margarita desgraciada si para vengarme de ella hubiera podido ir en su ayuda quizá la habría perdonado y desde luego no habría pensado en hacerle daño pero la encontré feliz al menos en apariencia otro le había devuelto el lujo que yo no pude mantenerle nuestra ruptura que había partido de ella adquiría por consiguiente el carácter del más bajo interés me sentía humillado en mi amor propio lo mismo que en mi amor innecesariamente tenía que pagar lo que yo había sufrido no podía quedarme indiferente ante lo que hacía aquella mujer por consiguiente lo que más daño le haría sería mi indiferencia había pues que fingir tal sentimiento no sólo a sus ojos sino a los ojos de los demás intenté poner cara sonriente y me dirigí a casa de prudence la doncella fue a anunciarme y me hizo esperar unos instantes en el salón al fin apareció la señora du bernoy y me introdujo en su gabinete en el momento en que me sentaba oí abrir la puerta del salón y un paso ligero hizo crujir el parquet luego alguien cerró violentamente la puerta del rellano la molesto pregunté a prudence en absoluto estaba aquí margarita cuando ha oído anunciarlo a usted ha oído era ella la que acaba de salir es que ahora le doy miedo no pero teme que le resulte a usted desagradable volver a verla y por qué dije haciendo un esfuerzo por respirar libremente pues la emoción me ahogaba la pobre chica me ha dejado para recobrar su coche sus muebles y sus diamantes ha hecho bien y no tengo por qué guardarle rencor me he encontrado hoy con ella continué con negligencia donde dijo prudence que no dejaba de mirarme y parecía preguntarse si aquel hombre era realmente el que ella había conocido tan enamorado en los campos elicios estaba con otra mujer muy bonita quién es esa mujer cómo es rubia delgada con tirabuzones ojos azules y muy elegante a eso limpe una chica muy bonita efectivamente con quién vive con nadie con todo el mundo y dónde vive en la calle tronchet número a pero quiere usted hacerle la corte quién sabe lo que puede pasar y margarita decirle que ya no pienso en ella en absoluto sería mentir pero soy de esos hombres para quienes cuenta mucho la forma de romper y margarita me ha despedido de una forma tan ligera que me parece que he sido un grande majadero por haber estado tan enamorado como lo estuve pues la verdad es que he estado muy enamorado de esa chica imagínese en qué tono intenté decir aquellas cosas el agua me corría por la frente mire ella lo quería de verdad y aún lo sigue queriendo la prueba es que después de haberse encontrado hoy con usted ha venido a contármelo enseguida al llegar estaba temblando de arriba abajo casi hasta encontrarse mal bueno y que le ha dicho me ha dicho sin duda vendrá a verla y me ha rogado que implore su perdón está perdonada puede decírselo es una buena chica pero es una chica cualquiera y lo que me ha hecho debía esperármelo hasta le agradezco su resolución pues hoy me pregunto a dónde nos hubiera llevado mi idea de vivir siempre con ella era una locura estará muy contenta de saber que se ha resignado usted ante la necesidad en que ella se encontraba ya era hora de que lo dejara usted querido ese granuja del negociante a quien le propuso vender su mobiliario fue a ver sus acreedores para preguntarles cuánto les debía ella estos tuvieron miedo y ya iban a subastarlo todo dentro de dos días y ahora está pagado más o menos y quien ha provisto de fondos el conde de ene ha querido hay para estos hombres hechos que ni de encargo en una palabra dado 20.000 francos pero ha conseguido sus fines sabe perfectamente que margarita no está enamorada de él lo que no le impide ser muy amable con ella ya ha visto usted ha recuperado sus caballos le ha desempeñado la joya y le da tanto dinero como le daba el duque si ella quiere vivir tranquilamente ese hombre seguirá con ella mucho tiempo y que hace ella vive todo el tiempo en parís no ha querido volver a boujival después de que se marchó usted he sido yo quien ha ido a buscar todas sus cosas incluso las de usted con las que he hecho un paquete que puede usted mandar a recoger aquí está todo excepto una carterita con sus iniciales margarita quiso conservarla y la tiene en su casa si le interesa se la pediré que se quede con ella balbucí pues sentía que las lágrimas se me agolpaban del corazón a los ojos al recuerdo de aquel pueblecito donde yo había sido tan feliz y a la idea de que margarita tenía interés en quedarse con una cosa mía que la haría recordarme si hubiera entrado en aquel momento mis resoluciones de venganza habrían desaparecido y habría caído a sus pies por lo demás prosiguió prudence nunca la he visto como ahora casi no duerme recorre los bailes cena hasta se achispa últimamente después de una cena ha estado ocho días en la cama y en cuanto al médico la ha permitido levantarse ha vuelto a empezar aún a riesgo de morir va a ir a verla para que he venido a verle a usted porque usted ha estado siempre encantadora conmigo y la conocía antes de conocer a margarita a usted le debo haber sido su amante como le debo a usted no serlo ya no es así yo he hecho todo lo que he podido para que ella lo dejase que caramba y creo que más tarde no me guardará usted rencor por ello le estoy doblemente agradecido añadí levantándome pues empezaba a asquearme de esa mujer al ver cómo se tomaba en serio todo lo que le decía se va usted sí ya sabía bastante cuando volveremos a verlo pronto adiós adiós prudence me condujo hasta la puerta y volví a mi casa con lágrimas de rabia en los ojos y un deseo de vinganza en el corazón así que decididamente margarita era una chica más así que aquel amor profundo que sentía por mí no había podido luchar contra el deseo de reemprender su vida pasada y contra la necesidad de tener un coche y organizar orgías eso es lo que me decía yo en medio de mis insomnios mientras que se hubiera reflexionado tan fríamente como aparentaba habría visto en aquella nueva existencia ruidosa de margarita la esperanza que tenía de poder acallar un pensamiento continuo un recuerdo incesante por desgracia la mala pasión me dominaba y sólo estaba buscando un medio de torturar a aquella pobre criatura o y qué pequeño y qué vil es el hombre cuando le quieren en alguna de sus mejillas pasiones aquella olimpe con quien yo la había visto era sino amiga de margarita por lo menos la que más frecuentemente salía con ella desde que volvió a parís iba a dar un baile y suponiendo que margarita asistiría busqué el modo de hacerme con una invitación y la conseguí cuando lleno de mis dolorosas emociones llegué al baile estaba ya muy animado bailaban gritaban incluso y en una de las contradanzas descubría margarita bailando con el conde de n el cual parecía muy orgulloso de exhibirla y parecía decir a todo el mundo esta mujer es mía fui a apoyarme la chemenea justo frente a margarita y miraba como bailaba apenas me descubrió se durbó la vi y la saludé distraídamente con la mano y con los ojos cuando pensaba que después del baile no se iría conmigo sino con aquel rico imbécil cuando me imaginaba lo que verosilmente seguiría a su regreso a casa de ella la sangre se me subía el rostro y experimentaba la necesidad de turbar sus amores después de la contradanza fui a saludar a la dueña de la casa que exponía ante los ojos de los invitados unos hombros magníficos y la mitad de una pichera resplandeciente aquella chica era hermosa y desde el punto de vista de las formas más hermosa que margarita lo comprendí mejor aún por ciertas miradas que echó a olimpe mientras hablaba con ella el hombre que fuese amante de aquella mujer podría estar tan orgulloso como lo estaba el señor de n y ella era lo suficientemente hermosa para inspirar una pasión igual a la que me había inspirado margarita por aquella época no tenía amante no sería difícil llegar a hacerlo el toque estaba en mostrar bastante oro para llamar la atención mi decisión estaba tomada aquella mujer sería mi amante empecé mi papel de pretendiente bailando con olimpe media hora después margarita pálida como una muerta se ponía el abrigo y abandonaba el baile capítulo 24 ya era algo pero no era bastante comprendía el ascendiente que tenía sobre aquella mujer y abusaba de él cobardemente cuando pienso que ahora está muerta me pregunto si dios me perdonará un día todo el daño que le hice después de la cena que fue de las más ruidosas nos pusimos a jugar me senté al lado de olimpe y aventuré mi dinero con tanta osadía que no pudo menos de prestar atención a ello en un momento gané ciento cincuenta o doscientos luises que extendía ante mí y en los que ella fijaba sus ojos ardientes yo era el único que no se preocupaba del juego en absoluto y sólo le prestaba atención a ella seguí ganando todo el resto de la noche fui yo quien le dio dinero para jugar pues ella perdió todo lo que tenía encima y probablemente en casa a las cinco de la mañana nos marchamos yo iba ganando 300 luises todos los jugadores estaban ya abajo sólo yo me quedé detrás sin que se dieran cuenta pues no era amigo de ninguno de aquellos caballeros la misma olímpia alumbraba la escalera y ya iba a bajar como los otros cuando volviéndome hacia ella le dije tengo que hablar con usted mañana me dijo no ahora que tiene que decirme ya lo verá y volví a entrar en el piso ha perdido usted le dije si todo lo que tenía en casa vaciló sea franca bueno pues es verdad yo he ganado 300 luises ahí los tiene si me permite quedarme aquí y al mismo tiempo arroje el oro encima de la mesa y porque esta proposición porque me gusta usted para diez no lo que pasa es que está usted enamorado de margarita y quiere vingarse de ella convirtiéndose en mi amante a una mujer como yo no se le puede engañar amigo mío por desgracia soy aún demasiado joven y hermosa para aceptar el papel que me propone así que se niega a usted si prefiere llamarme por nada soy yo quien no aceptaría entonces reflexione querida olimpe si yo le hubiera enviado una persona cualquiera a ofrecerle estos 300 luises de mi parte con las condiciones que pongo usted habría aceptado he preferido tratarlo directamente con usted acepte sin buscar las causas que me impulsan a actuar dígase que es usted guapa y que no hay nada de sorprendente en que yo esté enamorado de usted margarita era una entretenida como olimpe y sin embargo nunca me hubiera atrevido a decirle la primera vez que la vi lo que acababa de decirle a aquella mujer es que yo amaba a margarita es que había adivinado en ella unos instintos que a esta otra criatura le faltaban y en el mismo momento en que proponía que el trato pese a su extremada belleza aquella con quien iba a cerrarlo me daba asco por supuesto acabó por aceptar ya mediodía salí de su casa convertido en su amante pero abandoné su lecho sin llevarme el recuerdo de las caricias y de las palabras de amor que ella se creyó obligada a prodigarme a cambio de los seis mil francos que le dejaba y sin embargo había quien se había arruinado por aquella mujer desde aquel día hice sufrir a margarita una persecución constante olimpe y ella dejaron de verse y ya comprenderá usted fácilmente porque regalé a mi nueva amante un coche y joyas jugaba en fin hice todas las locuras propias de un hombre enamorado de una mujer como olimpe el rumor de mi nueva pasión se extendió inmediatamente hasta pruden se dejó engañar y acabó por creer que había olvidado completamente margarita está bien porque hubiese adivinado el motivo que me impulsaba a obrar bien porque se equivocara como los demás respondió con gran dignidad a las heridas que le causaba todos los días sólo que ella parecía sufrir pues en todas las partes donde me la encontraba siempre la veía cada vez más pálida cada vez más triste mi amor por ella exaltado hasta tal punto que se creía convertido en odio se regocijaba a la vista de aquel dolor cotidiano muchas veces en circunstancias en que fui de una crueldad infame margarita elevó hacia mí miradas tan suplicantes que enrojecí por el papel que estaba haciendo y estuve a punto de pedirle perdón pero aquellos arrepentimientos tenían la duración del relámpago y olimpe que había acabado por dejar de lado toda clase de amor propio y por comprender que haciendo daño a margarita obtendría de mí lo que quisiera me incitaba sin cesar contra ella y la insultaba siempre que se le presentaba la ocasión con esa persistencia cobarde de la mujer autorizada por nombre margarita acabó por no ir más al baile ni al teatro por miedo a encontrarse con olimpe y conmigo entonces las cartas anónimas sucedieron a las impertinencias directas y no había cosa alguna vergonzosa sobre margarita que no animase yo a contar a mi amante o que no contara yo mismo había que estar loco para llegar hasta ahí yo estaba como un hombre que habiéndose emborrachado con vino malo cae en una de esas exaltaciones nerviosas en que la mano es capaz de cometer un crimen sin que el pensamiento intervenga para nada en medio de todo aquello yo sufrí un martirio la calma sin desdén la dignidad sin desprecio con que margarita respondía a todos mis ataques y que a mis propios ojos la hacían superior a mí me irritaban aún más contra ella una noche olimpe no sé dónde fue y se encontró con margarita que aquella vez no condescendió con la estúpida chica que la insultaba hasta el punto de que ésta se vio obligada a ceder el sitio olimpe volvió furiosa y a margarita se la llevaron desmayada al volver olimpe me contó lo que había pasado me dijo que margarita al verla sola quiso vengarse de que fuera mi amante y que yo tenía que escribirle diciéndole que respetase a la mujer que amaba tanto si estaba yo presente como si no no necesito decirle que accedí que le puse en aquella epístola que envía su dirección el mismo día todo lo más amargo vergonzoso y cruel que pude encontrar esta vez el golpe había sido demasiado fuerte para que la desgraciada pudiera soportarlo sin decir nada no dudaba de que me llegaría una respuesta así que decidí no salir de casa en todo el día hacia las dos llamaron y vi entrar a prudence intenté adoptar un aire indiferente para preguntarle a qué debía su visita pero aquel día la señora duvernoy no estaba risueña y en un tono seriamente conmovido me dijo que desde mi regreso es decir desde hace unas tres semanas no había dejado escapar una ocasión de hacer sufrir a margarita que estaba enferma y que la escena del día anterior y mi carta de por la mañana la habían postrado en el lecho en una palabra sin hacerme reproches margarita enviaba a pedirme gracia diciéndome que ya no le quedaba fuerza física ni moral para soportar lo que le hacía la señora gotier dice a prudence está en su derecho al despedirme de su casa pero que insulte la mujer que amo sobre texto de que esa mujer es mi amante no lo permitiré jamás amigo mío me dijo prudence y está usted sufriendo la influencia de una chica sin corazón ni entendimiento es verdad que está usted enamorado de ella pero esa no es una razón para andar torturando a una mujer que no puede defenderse que la señorita gotier me envíe a su conde de n y quedará igualada la partida bien sabe usted que no lo hará así que querido armán déjela tranquila si la viera usted le daría vergüenza su forma de comportarse con ella está pálida doce y ya no llegará muy lejos y prudence me tendió la mano añadiendo vaya a verla su visita la hará muy feliz no tengo ganas de encontrarme con el señor de n el señor de n no está nunca en su casa ella no puede soportarlo sea margarita le interesa verme sabe dónde vivo que venga lo que yo no pondré los pies en la calle de antín la recibirá usted bien perfectamente bueno pues estoy segura de que vendrá que venga va a salir hoy estaré en casa toda la noche voy a decírselo prudence se marchó ni siquiera escribía olimpe que no iría a verla no me molestaba por aquella chica apenas si pasaba con ella una noche por semana creo que se consolaba con un actor de no sé qué teatro del boulevard salí a cenar y regresé casi inmediatamente mandé encender fuego en todas partes y dije a joseph que se fuera no podría darle cuenta de las diversas impresiones que me agitaron durante una hora de espera pero cuando hacia las nueve oí llamar se resumieron en una emoción tal que al ir a abrir la puerta me vi obligado a apoyarme contra la pared para no caer por suerte la antesala estaba en semi penumbra y era menos visible la alteración de mis facciones entró margarita iba toda vestida de negro y con velo apenas y reconocí su rostro bajo el encaje pasó al salón y se levantó el velo estaba pálida como el mármol aquí estoy armando dijo deseaba usted verme y he venido y dejando caer la cabeza entre las manos se deshizo en lágrimas me acerqué a ella qué le pasa le dije con voz alterada me estrechó la mano sin responderme pues las lágrimas velaban aún su voz pero unos instantes después habiendo recobrado un poco de calma me dijo me ha hecho usted mucho daño armando y yo no le he hecho nada nada replique con una amarga sonrisa nada que las circunstancias no me hayan obligado a hacerle no sé si en toda su vida habrá experimentado o experimentará usted alguna vez lo que sentía yo en presencia de margarita la última vez que vino a mi casa se sentó en el mismo sitio en que acababa de sentarse sólo que después de aquella época ella había sido la amante de otro otros besos distintos de los míos habían tocado sus labios hacia los que sin querer tendían los míos y sin embargo sentía que quería aquella mujer tanto o quizás más que nunca la había querido no obstante me resultaba difícil entablar conversación sobre el asunto que la traía margarita lo comprendió sin duda pues prosiguió vengo a molestarlo armando porque tengo que pedirle dos cosas perdón por lo que dije ayer a la señorita olimpe y gracia para lo que quizás está dispuesto a hacerme todavía voluntariamente o no desde su regreso me ha hecho usted tanto daño que ahora sería incapaz de soportar la cuarta parte de las emociones que he soportado hasta esta mañana tendrá usted piedad de mí verdad y que comprenderá que para un hombre de corazón hay cosas más noble que hacer que vengarse de una mujer enferma y triste como yo mire coja mi mano tengo fiebre me he levantado de la cama para venir a pedirle no su amistad sino su indiferencia en efecto cogí la mano de margarita estaba ardiendo y la pobre mujer se estremecía bajo su abrigo de su pelo arrastre al lado del fuego el sillón en que estaba sentada cree que yo no sufrí repuse la noche en que después de haberla esperado en el campo viene a buscar la parís donde no encontré más que aquella carta que estuvo a punto de volverme loco como pudo engañarme margarita a mí que tanto la quería no hablemos de eso armando no he venido a hablar de ello he querido verlo no como enemigo eso es todo y he querido estrecharle la mano una vez más tiene usted un amante joven bonita y según dicen la ama sea feliz con ella y olvídeme y usted sin duda es usted feliz tengo cara de mujer feliz armand no se burle de mi dolor usted que sabe mejor que nadie cuál es su causa y su alcance sólo de usted dependía no ser nunca desgraciada si es que lo es como dice no amigo mío no las circunstancias han sido más fuertes que mi voluntad no he obedecido a mis instintos de chica de la calle como usted parece decir sino a una necesidad seria y a razones que usted sabrá algún día y que entonces harán que me perdone porque no me dice hoy qué razones son esas porque no restablecerían un acercamiento imposible entre nosotros y quizá lo alejarían a usted de personas de quienes no debe alejarse quiénes son esas personas no puedo decírselo entonces es que miente margarita se levantó y se dirigió hacia la puerta yo no podía asistir a aquel mudo y expresivo dolor sin conmoverme al comparar interiormente aquella mujer pálida y llorosa con la chica alocada que se había burlado de mí en la ópera cómica no se irá dije poniéndome delante de la puerta porque porque a pesar de lo que me has hecho te sigo queriendo y quiero que te quedes aquí para echarme mañana no es eso no es imposible nuestros dos destinos se han separado no intentemos unirlos de nuevo quizá me despreciaría usted mientras que ahora sólo puede odiarme no margarita grité sintiendo despertarse todo mi amor y mis deseos al contacto con aquella mujer no lo olvidaré todo y seremos tan felices como nos habíamos prometido serlo margarita sacudió la cabeza en señal de duda y dijo no soy su esclava haga conmigo lo que quiera tómeme soy suya y quitándose el abrigo y el sombrero los arrojó sobre el canapé y empezó a desabrocharse bruscamente el corpiño de su vestido pues por una de esas reacciones tan frecuentes en su enfermedad la sangre se le agolpaba del corazón a la cabeza y la ahogaba se dio una tos seca y ronca mandé a decir a mi cochero prosiguió que se lleve el coche bajé yo mismo a despedir a aquel hombre cuando volví margarita estaba atendida ante el fuego y sus dientes castañeteaban de frío la tomé entre mis brazos la desnude sin que hiciera un movimiento y la llevé completamente helada a mi cama entonces me senté a su lado e intenté hacerla entrar en calor con mis caricias no me decía una palabra pero me sonreía o fue aquella una noche extraña toda la vida de margarita parecía haberse concentrado los besos de que me cubría y yo la amaba tanto que en medio de los transportes de su amor febril me preguntaba si no iba a matarla para que no perteneciera nunca otro un mes de un amor como aquel y de cuerpo como de corazón quedaría reducido uno a un cadáver el día nos sorprendió a los dos despiertos margarita estaba lívida no decía una palabra gruesas lágrimas corrían de cuando en cuando de sus ojos y se detenían en su mejilla brillando como diamantes sus brazos agotados se abrían de cuando en cuando para abrazarme y volvían a caer sin fuerza sobre el lecho por un momento creí que podría olvidar lo que había pasado desde que me marché de boujival y dije a margarita quieres que nos vayamos que dejemos parís no no me dijo casi con espanto seríamos muy desgraciado yo ya no puedo valer para hacerte feliz pero mientras me quede un soplo de vida seré la esclava de tus caprichos a cualquier hora del día o de la noche que me desees ven y seré tuya pero no asocies más tu futuro con el mío serías muy desgraciado y me harías muy desgraciado aún seré por algún tiempo una chica bonita aprovechate pero no me pidas más cuando se marchó me quedé espantado al ver la soledad en que me dejaba dos horas después de su marcha aún estaba sentado en la cama que ella acababa de abandonar mirando el almohadón que conservaba los pliegues de su forma y preguntándome qué sería de mí entre mi amor y mis celos a las cinco sin saber lo que iba a ser allí me dirigía a la calle de antín me abrió una nene la señora no puede recibirlo me dijo confusa porque porque el señor conde de n está aquí y ha dicho que no deje entrar a nadie es natural balbusí lo había olvidado volví a mi casa como un borracho y sabe lo que hice durante el minuto de delirio celoso que bastó para la acción vergonzosa que iba a cometer sabe lo que hice me dije que aquella mujer estaba burlándose de mí me la imaginaba en su tete a tete inviolable con el conde repitiendo las mismas palabras que me había dicho por la noche y cogiendo un billete de 500 francos se lo envié con estas palabras se ha ido usted tan deprisa esta mañana que olvidé pagarle ahí tiene el precio de su noche luego cuando hubo enviado la carta salí como para sustraerme a los remordimientos instantáneos de aquella infamia fui a casa de olimpe a quien encontré probándose vestidos y que en cuanto estuvimos solos me cantó obscenidades para distraerme era ella el tipo perfecto de cortesana sinvergüenza sin corazón y sin entendimiento al menos para mí pues quizás algún hombre había soñado con ella como yo con margarita me pidió dinero se lo di y libre entonces de irme volví a mi casa margarita no me había contestado es inútil que le diga en qué estado de agitación pasé el día siguiente a las seis y media un recadero trajo un sobre que contenía mi carta y el billete de 500 francos ni una palabra más quién le ha entregado esto dije aquel hombre una señora que ha subido con su doncella en el correo de boulange y que me ha encargado que no la trajera hasta que el coche estuviera fuera del patio corrí a casa de margarita la señora se ha ido a inglaterra hoy a las seis me respondió el portero nada me retenía ya en parís ni odio ni amor estaba agotado por todas aquellas conmociones un amigo mío iba a hacer un viaje a oriente fui a decir a mi padre que deseaba acompañarlo mi padre me dio cartas de crédito y recomendaciones y ocho o diez días después me embarqué en marsella fue en alejandría por medio de un agregado de la embajada a quien había visto alguna vez en casa de margarita donde me enteré de la enfermedad de la pobre chica le escribí entonces la carta cuya contestación conoce usted y que recibí en tulón salía enseguida y el resto ya lo sabe usted ahora ya no le queda más que leer las pocas hojas que julie tu prate me ha enviado y que son el complemento indispensable de lo que acabo de contarle capítulo 25 armand cansado por este extenso relato interrumpido a menudo por sus lágrimas se llevó las dos manos a la frente cerró los ojos ya fuera para pensar o ya para intentar dormir después de darme las páginas escritas de puño y letra de margarita unos instantes después una respiración un poco más rápida me indicaba que armand dormía pero con ese sueño ligero que el menor ruido hace desaparecer esto es lo que leí y transcribo sin añadir ni quitar ninguna sílaba hoy estamos a 15 de diciembre hace tres o cuatro días que no me siento bien esta mañana me he quedado en la cama el tiempo está sombrío yo estoy triste no tengo a nadie junto a mí y pienso en usted armand y usted dónde está usted en el momento en que escribo estas líneas me han dicho que lejos de parís muy lejos y quizá ya haya olvidado a margarita en fin sea feliz usted a quien debo los únicos momentos alegres de mi vida no pude resistir el deseo de darle una explicación de mi conducta y le escribí una carta pero escrita por una chica como yo tal carta puede parecer una mentira a no ser que la muerte la santifique con su autoridad y que en vez de ser una carta sea una confesión hoy estoy enferma puedo morir de esta enfermedad pues siempre he tenido el presentimiento de que moriría joven mi madre murió enferma del pecho y mi forma de vivir hasta el presente no ha podido sino empeorar esa afección la única herencia que me dejó pero no quiero morir sin que sepa usted aquí a tenerse respecto a mí si es que cuando regrese aún se preocupa por la pobre chica a quien tanto quería antes de marcharse y aquí lo que contenía aquella carta que me sentiría feliz de volver a escribir para darme una nueva prueba de mi justificación recordará usted armando como la llegada de su padre nos sorprendió en boujival se acordará del terror involuntario que aquella llegada me causó de la escena que tuvo lugar entre usted y él y que usted me contó por la noche al día siguiente mientras estaba usted en un parís esperando a su padre que no volvía se presentó un hombre en mi casa y me entregó una carta del señor duval aquella carta que adjunto a esta me rogaba en los términos más solemnes que lo alejara a usted al día siguiente con cualquier pretexto y que recibiera a su padre tenía que hablar conmigo y me recomendaba sobre todo que no le dijera a usted nada de su petición ya sabe con qué insistencia le aconsejé a su vuelta que fuera otra vez a parís al día siguiente hacía una hora que se había marchado usted cuando se presentó su padre excuso decirle la impresión que me causó su rostro severo su padre estaba imbuido de las viejas teorías que quieren que toda cortesana sea un ser sin corazón sin razón una especie de máquina de coger oro siempre dispuesta como las máquinas de hierro a triturar la mano que le tiende algo y a desgarrar sin piedad sin discernimiento al que la hace vivir y actuar su padre me escribió una carta muy correcta para que yo accediera a recibirlo no se presentó en absoluto como había escrito hubo en sus primeras palabras la suficiente altanería e impertinencia incluso amenazas para que yo le hiciera comprender que estaba en mi casa y que no tenía por qué darle cuenta de mi vida a no ser por el sincero afecto que sentía por su hijo el señor Duval se calmó un poco y con todo se puso a decirme que no podía sufrir por más tiempo que su hijo se arruinara por mí que yo era hermosa cierto pero que por hermosa que fuese no debía servirme de mi hermosura para echar a perder el porvenir de un joven con gastos como los que yo tenía a eso no había más que una cosa que responder verdad y era enseñar las pruebas de que desde que era su amante no me había costado ningún sacrificio serle fiel sin pedirle más dinero del que pudiera darme le enseñé las papeletas del monte de piedad los recibos de las personas a quienes había vendido los objetos que no pude empeñar y participé a su padre mi decisión de deshacerme de mi inmobiliario para pagar mis deudas y para vivir con usted sin serle una carga demasiado pesada le conté nuestra felicidad la revelación que usted me había hecho de una vida más tranquila y más dichosa y acabó por rendirse a la evidencia y tenderme la mano pidiéndome perdón por su forma de presentarse al principio luego me dijo entonces señora no será con reprensiones ni amenazas sino con súplicas como intentaré obtener de usted un sacrificio más grande que todos los que ha hecho hasta ahora por mi hijo me eché a temblar ante aquel preámbulo su padre se acercó a mí me cogió las dos manos y continuó en tono afectuoso hija mía no me tome a mal lo que voy a decirle comprenda solamente que la vida tiene a veces necesidades crueles para el corazón pero a las que hay que someterse es usted buena y hay en su alma generosidades desconocidas de muchas mujeres que quizá la desprecian y no valen lo que usted pero piense que al lado del amante está la familia que más allá del amor están los deberes que a la edad de las pasiones sucede la edad en que el hombre para ser respetado necesita estar sólidamente asentado en una posición seria mi hijo no tiene fortuna y sin embargo está dispuesto a cederle la herencia de su madre si él aceptara el sacrificio que está usted a punto de hacer sería para él un motivo de honor y dignidad el hacerle a usted a cambio esa cesión que la pondría para siempre el abrigo de una adversidad completa pero él no puede aceptar ese sacrificio porque el mundo que no la conoce atribuiría a ese consentimiento una causa desleal que no debe alcanzar al nombre que llevamos no mirarían si Arman la ama ni si usted lo ama a él si ese doble amor es una felicidad para él y una rehabilitación para usted no vería más que una cosa que Arman Duval ha permitido que una entretenida y perdóneme hija mía lo que me veo obligado a decirle vendiera para él todo lo que poseía luego llegaría el día de los reproches y las lamentaciones puede estar segura para usted como para los demás y arrastrarían los dos una cadena que no podrían romper ¿qué harían entonces? usted habría perdido su juventud el porvenir de mi hijo estaría destruido y yo su padre solo tendría de uno de mis hijos la recompensa que espero de los dos es usted joven y hermosa la vida la consolará es usted noble y el recuerdo de una buena acción la redimirá de muchas cosas pasadas desde hace seis meses que la conoce Arman me ha olvidado le he escrito cuatro veces y no ha pensado ni una vez en contestarme hubiera podido morirme sin que lo supiera cualquiera que sea su decisión de vivir de un modo distinto a como ha vivido hasta ahora Arman, que la ama no se resignará a la recusión a que la condenará su modesta posición y que no está hecha para su belleza ¿quién sabe lo que haría entonces? sé que ha jugado sé también que no le ha dicho nada a usted pero en un momento de embriaguez hubiera podido perder una parte de lo que yo he ido reuniendo desde hace muchos años para la dote de mi hija para él y para la tranquilidad de mi vejez lo que pudo ocurrir puede ocurrir todavía además ¿está usted segura de que no la atraerá de nuevo la vida que dejaría por él? ¿está segura usted que lo ha amado de no amar a otro? y en fin ¿no sufrirá usted con las trabas que su relación pondrá a la vida de su amante de las que quizás no pueda consolarlo si con la edad o los sueños de amor suceden ideas de ambición? reflexione sobre todo esto señora usted ama a Armand demuéstreselo con el único medio que aún le queda de demostrárselo sacrificando su amor por el futuro de él todavía no ha ocurrido ninguna desgracia pero ocurrirá y quizá mayor de lo que preveo Armand puede ponerse celoso de algún hombre que la haya amado puede provocarlo puede batirse puede morir en fin y piense en lo que sufriría usted ante este padre que le pediría cuentas de la vida de su hijo en fin hija mía sépalo todo pues no se lo he dicho todo sepa pues lo que me traía a París acabo de decirle que tengo una hija joven guapa pura como un ángel también ella ama y quiere hacer de ese amor el sueño de su vida le escribí todo esto a Armand pero estaba tan ocupado con usted que no me contestó bueno pues mi hija va a casarse se casa con el hombre que ama y entra en una familia honorable que quiere que todo sea honorable en la mía la familia del hombre que será mi yerno se ha enterado de la vida que Armand lleva en París y ha manifestado que retirará su palabra si Armand sigue viviendo así en sus manos está el futuro de una niña que no le ha hecho nada y que tiene derecho a contar con el futuro puede usted y se siente con fuerzas para destrozarlo en nombre de su amor y de su arrepentimiento Margarita concédame la felicidad de mi hija yo lloraba silenciosamente amigo mío ante todas aquellas reflexiones que yo me había hecho con tanta frecuencia y que en boca de su padre adquirían una realidad más seria aún me decía todo lo que su padre no se atrevía a decirme y que tuvo en la punta de la lengua veinte veces que al fin y al cabo yo no era más que una entretenida y que cualquier razón que diera nuestra relación tendría siempre el aspecto de cálculo que mi vida pasada no me daba ningún derecho a soñar con semejante futuro y que aceptaba responsabilidades que por mis costumbres y mi reputación no ofrecían ninguna garantía en fin yo lo amaba a usted Armand la manera paternal de hablarme del señor Duval los castos sentimientos que evocaba en mí la estima de aquel anciano leal que iba a conquistar la suya que estaba segura de tener más tarde todo ello despertó en mi corazón nobles pensamientos que realzaban mi propia estima y dio voz a una especie de santas vanidades desconocidas hasta entonces cuando pensaba que algún día aquel anciano que me imploraba por el futuro de su hija diría a su hija que añadiera mi nombre a sus oraciones como el nombre de una misteriosa amiga me transformaba y me sentía orgullosa de mí misma la exaltación del momento exageraba quizá la verdad de aquellas impresiones pero eso era lo que yo experimentaba amigo y aquellos nuevos sentimientos hacían callar los consejos que me daba el recuerdo de los días felices pasados con usted está bien señor dije a su padre enjugando mis lágrimas cree usted que ama a su hijo si me dijo el señor Duval con un amor desinteresado si cree que había hecho de ese amor la esperanza el sueño y el perdón de mi vida firmemente pues bien señor béseme una vez como besaría a su hija y le juro que ese beso el único realmente capto que habré recibido me hará fuerte contra mi amor y que antes de ocho días su hijo volverá con usted quizá desgraciado por algún tiempo pero curado para siempre es usted una noble muchacha replicó su padre besándome en la frente e intenta algo que Dios le tendrá en cuenta pero mucho me temo que no obtendrá nada de mí oh esté tranquilo señor me odiará hacía falta levantar entre nosotros una barrera infranqueable para el uno como para el otro escribí a Prudence que aceptaba las proposiciones del señor conde DN y que fuera decirle que se le haría con ella y con él cerré la carta y sin decirle lo que encerraba rogué a su padre que la enviara a su destino en llegando a París no obstante me preguntó qué contenía es la felicidad de su hijo le respondí su padre me besó una vez más sentí en mi frente dos lágrimas de agradecimiento que fueron como el bautismo de mis faltas de otro tiempo y en el momento en que acababa de consentir en entregarme a otro hombre y radiaba de orgullo al pensar en lo que redimía por medio de aquella nueva falta era muy natural Armand usted me había dicho que su padre era el hombre más honrado que se podía encontrar el señor Duval subió al coche y se fue sin embargo soy mujer y cuando volví a verlo a usted no pude menos de llorar pero no flaqueé ¿he hecho bien? eso es lo que me pregunto hoy que he caído enferma en un lecho que quizás solo muerta dejaré usted fue testigo de lo que yo experimentaba a medida que se acercaba la hora de nuestra separación inevitable su padre ya no estaba allí para apoyarme y hubo un momento en que estuve muy cerca de confesárselo todo de tan espantada como estaba ante la idea de que usted iba a odiarme y despreciarme quizás no lo creía Armand pero rogaba a Dios que me diera fuerza y la prueba de que aceptó mi sacrificio es que me dio la fuerza que le imploraba aún necesité ayuda en aquella cena pues no quería saber lo que iba a hacer de tanto como temía que me faltase valor ¿quién me hubiera dicho a mí Margarita Gautier que llegaría a sufrir tanto ante la sola idea de tener un nuevo amante? viví para olvidar y cuando me desperté al día siguiente estaba en la cama del conde esta es toda la verdad amigo juzgue usted y perdóneme como ya le he perdonado todo el daño que me hizo desde aquel día capítulo 26 lo que siguió aquella noche fatal lo sabe usted también como yo pero lo que no sabe lo que no puede sospechar es lo que he sufrido desde nuestra separación me enteré de que su padre se lo había llevado consigo pero me figuraba que no podría vivir mucho tiempo lejos de mí y el día en que me encontré con usted en los campos elicios me emocioné pero no me sorprendí comenzó entonces aquella serie de días cada uno de los cuales me traía un nuevo insulto suyo insulto que recibía casi con alegría pues aparte de que era la prueba de que me seguía queriendo me parecía que cuanto más me persiguiera más me engrandecería sus ojos el día en que supiera la verdad no se extrañe de este martirio gozoso Armando el amor que usted sintió por mí abrió mi corazón a nobles entusiasmos sin embargo no fui tan fuerte enseguida entre la realización del sacrificio que hice por usted y su vuelta pasó un tiempo bastante largo durante el cual necesité recurrir a medios físicos para no volverme loca y para aturdirme en la vida a que me había lanzado no le dijo Prudence que iba a todas las fiestas a todos los bailes a todas las orgías tenía una especie de esperanza de matarme rápidamente a fuerza de excesos y creo que esa esperanza no tardará en realizarse mi salud se alteró necesariamente cada vez más y el día en que envía a la señora Duvernoy a pedirle clemencia estaba agotada de cuerpo y de alma no le recordaré Armand de qué forma recompensó usted la última prueba de amor que le di y por medio de qué ultraje arrojó de París a la mujer que moribunda no pudo resistirse a su voz cuando le pidió una noche de amor y que como una insensata creyó por un instante que podría volver a unir el pasado y el presente tenía usted derecho a hacer lo que hizo Armand no siempre me ha pagado mis noches tan caras entonces lo abandoné todo Olimpe me reemplazó al lado del señor DN y me han dicho que se encargó de comunicarle el motivo de mi marcha el conde de G estaba en Londres es uno de esos hombres que no dando a los amores que tienen con la chica como yo más que la importancia justa para que sea un pasatiempo agradable siguen siendo amigos de las mujeres que tuvieron y no tienen odio pues nunca tuvieron celos en fin es uno de esos grandes señores que sólo nos abren un lado de su corazón pero nos abren los dos lados de su bolsa enseguida pensé en él fui a buscarlo me recibió de maravilla pero era allí amante de una mujer del gran mundo y tenía miedo de comprometerse acercándose a mí me presentó a sus amigos que me ofrecieron una cena tras la cual me fui con uno de ellos ¿qué quería usted que hiciera amigo mío? matarme hubiera sido cargar su vida que debe ser feliz con un remordimiento inútil y además a qué matarse cuando está uno tan cerca de morir pasé al estado de cuerpo sin alma de cosas sin pensamiento viví durante algún tiempo con aquella vida automática luego volví a París y pregunté por usted me enteré entonces de que se había ido a un largo viaje ya nada me sostenía mi existencia volvió a convertirse en lo que era dos años antes de que lo conociera intenté atraerme al duque pero había herido harto rudamente aquel hombre y los ancianos no son pacientes sin duda porque se daba cuenta de que no son eternos la enfermedad se apoderaba de mí de día en día estaba pálida estaba triste estaba más delgada todavía los hombres que compran el amor examinan la mercancía antes de tomarla había en París mujeres con mejor salud y más carnes que yo me olvidaron un poco este ha sido el pasado hasta ayer ahora estoy enferma de verdad he escrito al duque pidiéndole dinero pues no lo tengo y los acreedores han vuelto y me traen sus facturas con un encarnizamiento despiadado me contestará el duque si estuviera usted en París Armand vendría a verme y sus visitas me consolarían 20 de diciembre hace un tiempo horrible nieva estoy sola en casa llevo tres días con tanta fiebre que no he podido escribirle una palabra nada nuevo amigo mío todos los días espero bajamente una carta suya pero no llega y sin duda no llegará nunca solo los hombres tienen fuerza suficiente para no perdonar el duque no me ha contestado Prudence ha vuelto a empezar con sus viajes al monte de piedad no dejo de escupir sangre oh le daría pena verme tiene usted tiene usted la gran suerte de estar bajo un cielo cálido y no tener como yo todo un invierno de hielo pesando sobre su pecho hoy me he levantado un poco y tras las cortinas de mi ventana he mirado pasar esa vida de París con la que ahora sí que creo haber roto definitivamente algunos rostros conocidos han pasado por la calle rápidos alegres despreocupados ni uno ha levantado los ojos hacia mis ventanas no obstante han venido algunos jóvenes y han dejado su nombre ya estuve enferma otra vez y usted sin conocerme sin haber obtenido de mí más que una impertinencia el día en que lo vi por primera vez usted vino a preguntar por mí todas las mañanas aquí me tiene enferma otra vez hemos pasado seis meses juntos he sentido por usted todo el amor que el corazón de una mujer puede encerrar y ofrecer y usted está lejos me maldice y no me llega ni una palabra suya de consuelo pero estoy segura de que sólo el azar es el causante de este abandono pues si estuviera usted en París no se apartaría de la cabecera de mi cama ni saldría de mi habitación 25 de diciembre todos los días el médico me prohíbe escribir en efecto mis recuerdos no nacen más que aumentar mi fiebre pero ayer recibí una carta que me hizo mucho bien no tanto por la ayuda material que me aportaba cuanto por los sentimientos que expresaba así que hoy puedo escribirle la carta era de su padre y mire lo que decía señora acabo de enterarme de que está usted enferma si estuviera en París iría personalmente a saber cómo se encuentra si mi hijo estuviera aquí le diría que fuera a preguntar por usted pero yo no puedo salir de ese y Armand está a 600 o 700 leguas de aquí así pues permítame señora que le escriba simplemente diciéndole cuánto me apena su enfermedad y créame que hago sinceros votos por su pronto restablecimiento el señor H un buen amigo mío irá a su casa le ruego que lo reciba le he dado un encargo cuyo resultado espero con impaciencia reciba señora mis mejores sentimientos esta es la carta que recibí su padre tiene un corazón noble ámelo amigo mío pues hay pocos hombres en el mundo tan dignos de ser amados este papel firmado con su nombre me ha sentado mejor que todas las recetas de nuestro ilustre médico esta mañana ha venido el señor H parecía muy incómodo con la delicada misión que le había encargado el señor Duval venía sencillamente a traerme mil escudos de parte de su padre al principio no he querido cogerlos pero el señor H me ha dicho que ese rechazo ofendería al señor Duval que le había autorizado darme ahora esa cantidad y a enviarme todo lo que necesitara en adelante he aceptado ese favor que viniendo de su padre no puede ser una limosna si ya he muerto cuando vuelva usted enséñele a su padre lo que acabo de escribir para él y dígale que al trazar estas líneas la pobre chica a la que se ha dignado escribir esta consoladora carta derramaba lágrimas de agradecimiento y rogaba a Dios por él 4 de enero acabo de pasar una serie de días muy dolorosos no sabía que el cuerpo pudiera hacernos sufrir tanto oh mi vida pasada hoy estoy pagándola dos veces me han velado todas las noches ya no podía respirar el delirio y la tosa repartían el resto de mi pobre existencia el comedor está lleno de bombones de regalos de toda clase que me han traído mis amigos entre ellos hay algunos sin duda que espera que más tarde seré su amante si vieran lo que la enfermedad ha hecho conmigo huirían espantados prudence da el aguinaldo con los que yo recibo es la época de las heladas y el doctor me ha dicho que podría salir de aquí a unos días si continúa el buen tiempo 8 de enero ayer salí en mi coche hacía un tiempo magnífico los campos elicios estaban llenos de gente parecía la primera sonrisa de la primavera a mi alrededor todo tenía un aire de fiesta nunca sospeché que en un rayo de sol pudiera ver tanta alegría dulzura y consuelo como encontré ayer me he encontrado con casi todas las personas que conozco siempre alegre siempre delicada a sus placeres cuánta gente feliz que no sabe que lo es Olimpe ha pasado en un elegante coche que le ha regalado el señor DN ha intentado insultarme con la mirada no sabe cuán lejos estoy de todas esas vanidades un buen muchacho que conozco desde hace mucho tiempo me ha preguntado si quería cenar con él y con un amigo suyo que tiene muchos deseos según decía de conocerme he sonreído tristemente y le he tendido mi mano ardiente de fiebre nunca he visto un rostro tan asombrado he vuelto a las cuatro y he cenado con bastante apetito esta salida me ha sentado bien si me curase cómo es que el aspecto de la vida y de la felicidad de los demás hace que le entren deseos de vivir al que el día anterior en la soledad de su alma y en la sombra de su habitación de enfermo deseaba morir rápidamente 10 de enero la esperanza de recobrar la salud no era más que un sueño aquí estoy otra vez en la cama con el cuerpo cubierto de emplastos que me queman vete a ofrecer este cuerpo que tan caro pagaban en otro tiempo y ya verás lo que darían hoy es preciso que hayamos hecho mucho mal antes de nacer o que vayamos a gozar de una felicidad muy grande después de la muerte para que Dios permita que en esta vida se den todas las torturas de la expiación y todos los dolores de la prueba 12 de enero sigo sufriendo ayer me envió dinero el conde de N y no lo acepté no quiero nada de ese hombre él es el causante de que no esté usted a mi lado oh donde están nuestros hermosos días de Bougival si salgo viva de esta habitación será para ir en peregrinación a la casa en que vivimos juntos pero solo saldré muerta quien sabe si podré escribirle mañana 25 de enero llevo 11 noches sin dormir ahogándome y creyendo a cada instante que me voy a morir el médico ordenado que no me dejen tocar una pluma Julie Duprat que me vela aún me ha permitido que le escriba estas pocas líneas es que no va a volver usted antes de que muera ha terminado todo eternamente entre nosotros me parece que si usted viniera me curaría para qué curarme 28 de enero esta mañana me ha despertado un gran ruido Julie que dormía en mi habitación se ha precipitado al comedor he oído voces de hombres contra las que la suya luchaba en vano ha vuelto llorando venían a embargar le he dicho que les dejara hacer lo que ellos llaman justicia el alguacil ha entrado en mi habitación sin quitarse el sombrero ha abierto los cajones ha tomado nota de todo lo que ha visto y no ha parecido darse cuenta de que había una moribunda en la cama que afortunadamente la caridad de la ley me deja al marcharse ha consentido en decirme que podía interponer recurso antes de nueve días pero ha dejado un vigilante dios mío que va a ser de mí esta escena me ha puesto más enferma aún prudence quería pedir dinero al amigo de su padre pero me he opuesto he recibido su carta esta mañana la necesitaba le llegará a tiempo mi contestación volverá a verme es este un día feliz que me hace olvidar todos los que he pasado desde hace seis semanas me parece que estoy mejor a pesar del sentimiento de tristeza bajo cuya impresión le he contestado al fin y al cabo no vamos a ser siempre desgraciados cuando pienso que puede ocurrir que no me muera que venga usted que vuelva a ver la primavera que me ame todavía y que volvamos a empezar nuestra vida del año pasado que loca estoy apenas si puedo sostener la pluma con que le escribo este insensato sueño de mi corazón pase lo que pase yo lo quería de verdad Armand y habría muerto ya hace mucho tiempo si no me asistiera el recuerdo de ese amor y una especie de vaga esperanza de volver a verlo a mi lado 4 de febrero ha vuelto el conde de G su amante lo ha engañado está muy triste la quería mucho ha venido a contármelo todo al pobre muchacho le va bastante mal en sus negocios lo que no le ha impedido pagar al alguacil y despedir al vigilante le he hablado de usted y me ha prometido hablarle de mí como olvidaba yo en esos momentos que había sido su amante y como intentaba él también hacérmelo olvidar tiene buen corazón el duque mandó a preguntar por mí ayer y ha venido esta mañana no sé qué le puede hacer vivir aún a ese anciano se ha quedado tres horas conmigo y no me habrá dicho veinte palabras dos gruesas lágrimas han caído de sus ojos cuando me ha visto tan pálida sin duda le hacía llorar el recuerdo de la muerte de su hija la habrá visto morir dos veces tiene la espalda encorvada su cabeza se inclina hacia el suelo le cuelga el labio su mirada está apagada la edad y el dolor cargan su doble peso sobre su cuerpo agotado no me ha hecho un reproche incluso se diría que se alegraba secretamente de los estragos que ha causado en mí la enfermedad parecía orgulloso de estar de pie cuando yo joven aún estaba aplastada por el sufrimiento ha vuelto el mal tiempo nadie viene a verme Julie vela a mi lado todo lo que puede Prudence a quien ya no puedo dar tanto dinero como otras veces comienza a pretextar asuntos para alejarse ahora que estoy al borde de la muerte a pesar de lo que me dicen los médicos pues tengo varios lo que prueba que la enfermedad se agrava casi siento haber escuchado a su padre de haber sabido que no quitaría más que un año a su porvenir no habría resistido al deseo de pasarlo con usted y al menos moriría teniendo la mano de un amigo claro que si hubiéramos vivido juntos ese año no habría muerto tan pronto hágase la voluntad de Dios 5 de febrero oh Armand venga venga sufro horriblemente Dios mío voy a morir ayer estaba tan triste que quise pasar fuera de mi casa la noche que prometía ser tan larga como la del día anterior el duque vino por la mañana me parece que la vista de ese anciano olvidado por la muerte me hace morir más deprisa a pesar de la fiebre ardiente que me abrazaba pedí que me vistieran y me llevaran al bordevil Julie me puso colorete porque si no habría aparecido un cadáver fui al palco donde le di nuestra primera cita todo el tiempo tuve los ojos clavados en la butaca que ocupaba usted aquel día y que ayer ocupaba un paleto que reía ruidosamente de todas las estupideces que decían los actores me llevaron a casa medio muerta he estado tosiendo y escupiendo sangre toda la noche hoy no puedo hablar y apenas así puedo mover los brazos dios mío dios mío voy a morir lo esperaba pero no puedo hacerme a la idea de tener que sufrir más de lo que sufro y si a partir de esta palabra los pocos caracteres que margarita había intentado trazar resultan legibles y que Julie Duprat quien continuó 18 de febrero señor Armand desde el día en que margarita se empeñó en ir al teatro cada vez se puso peor perdió la voz por completo y luego el uso de los miembros es imposible decir lo que sufre nuestra pobre amiga no estoy acostumbrada a esta clase de emociones y tengo continuos temores cuánto me gustaría que estuviese usted a nuestro lado delira casi siempre pero delirante o lúcida siempre pronuncia su nombre en cuanto llega a poder decir una palabra el médico me ha dicho que no durará mucho desde que se ha puesto tan mala el viejo duque no ha vuelto ha dicho al doctor que este espectáculo le dolía demasiado la señora Duvernoy no se porta bien esa mujer que creía que iba a sacar más dinero de margarita a cuyas expensas vivía casi completamente ha adquirido compromisos que no puede mantener y al ver que su vecina ya no le sirve de nada ni siquiera viene a verla todo el mundo la abandona el señor de G acosado por sus deudas se ha visto obligado a volverse a Londres al marcharse nos ha enviado algún dinero ha hecho lo que ha podido pero han venido otra vez a embarcar y los acreedores están esperando a que se muera para realizar la subasta he intentado agotar mis últimos recursos para impedir todos estos embargos pero el alguacil me ha dicho que era inútil y que aún quedaban otros juicios pendientes de ejecución puesto que va a morir más vale abandonarlo todo que salvarlo para su familia a quien ella no ha querido ver y que nunca la quiso no puede usted imaginarse en medio de qué miseria dorada se muere la pobre chica ayer no teníamos absolutamente nada de dinero cubiertos joyas cachemiras todo está empeñado el resto está vendido o embargado margarita aún tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor y sufre en su cuerpo en su espíritu y en su corazón gruesas lágrimas corren por sus mejillas tan enflaquecidas y tan pálidas que si usted pudiera verla no reconocería el rostro de la que tanto lo amó me ha hecho prometer que le escriba cuando ella ya no pueda y estoy escribiéndole delante de ella dirige sus ojos hacia mí pero no me ve su mirada está ya velada por la muerte cercana sin embargo sonríe y estoy segura de que todo su pensamiento y toda su alma están puestos en usted cada vez que alguien abre la puerta sus ojos se iluminan y siempre cree que va a entrar usted luego cuando ve que no es usted su rostro recobra su dolorida expresión queda bañado en un sudor frío y sus pómulos se tiñen de púrpura 19 de febrero 12 de la noche qué triste día el de hoy mi pobre señor Armand esta mañana Margarita se ahogaba el médico le ha hecho una sangría y ha recobrado un poco la voz el doctor le ha aconsejado que vea un sacerdote ella ha dicho que bueno y él mismo ha ido a buscar a un cura de San Rock entre tanto Margarita me ha llamado al lado de su cama me ha rogado que abriera el armario luego me ha señalado un gorro un camisón cubierto de encajes y me ha dicho con voz debilitada voy a morir después de confesarme vísteme entonces con estas cosas es una coquetería de moribunda luego me ha besado llorando y ha añadido puedo hablar pero me ahogo mucho cuando hablo me ahogo aire desecha en lágrimas abrí la ventana y unos instantes después entró el sacerdote fui a su encuentro cuando supo donde estaba pareció temer que iba a ser mal recibido entre sin miedo padre le he dicho ha estado poco tiempo en la habitación de la enferma y ha salido diciéndome ha vivido como una pecadora pero morirá como una cristiana unos instantes después ha vuelto acompañado de un monaguillo que llevaba un crucifijo y de un sacristán que iba adelante tocando la campanilla para anunciar que Dios venía a casa de la moribunda han entrado los tres en este dormitorio donde en otro tiempo resonaron tantas palabras extrañas y que en aquella hora solo era un tabernáculo sagrado he caído de rodillas no sé cuánto tiempo durará la impresión que me ha producido este espectáculo pero creo que hasta que yo llegue al mismo momento no habrá cosa humana que pueda impresionarme tanto el sacerdote ungió con los santos óleos los pies las manos y la frente de la moribunda recitó una breve oración y Margarita se encontró preparada para ir al cielo donde irá sin duda si Dios ha visto las pruebas de su ida y la santidad de su muerte desde entonces no ha dicho una palabra ni ha hecho un movimiento 20 veces la hubiera creído muerta de no haber oído el esfuerzo de su respiración 20 de febrero 5 de la tarde todo ha terminado Margarita ha entrado en agonía esta noche alrededor de las dos nunca un mártir ha sufrido semejantes tormentos a juzgar por los gritos que daba dos o tres veces se ha incorporado del todo sobre su lecho como si quisiera agarrar la vida que se remontaba hacia Dios dos o tres veces también ha pronunciado el nombre de usted luego se ha callado y ha vuelto a caer agotada en la cama lágrimas silenciosas frotaban de sus ojos y ha muerto me he acercado entonces a ella la he llamado y como no respondía le he cerrado los ojos y la he besado en la frente pobre querida Margarita me hubiera gustado ser una santa para que ese beso la encomendara a Dios luego la he vestido como me había pedido que lo hiciera he ido a buscar un sacerdote a Saint Rock he encendido dos velas por ella y he rezado durante una hora en la iglesia he dado a los pobres dinero que era de ella no entiendo mucho de religión pero pienso que Dios reconocerá que mis lágrimas eran verdaderas mi oración fervorosa mi lismosna sincera y que tendrá piedad de ella que habiendo muerto joven y bella no me ha tenido más que a mí para cerrarle los ojos y amortajarla 22 de febrero hoy ha sido el entierro han venido a la iglesia muchas amigas de Margarita algunas lloraban sinceramente cuando el cortejo ha tomado el camino de Montmartre sólo dos hombres iban detrás el conde de G que ha venido expresamente de Londres y el duque que andaba sostenido por dos criados le escribo todos estos detalles desde su casa en medio de mis lágrimas y ante la lámpara que arde tristemente al lado de una cena que no toco como puede usted imaginar pero que Nanine ha mandado hacer pues llevó sin probar bocado más de 24 horas mi vida no podrá conservar durante mucho tiempo está triste sin presiones pues mi vida no me pertenece más de lo que pertenecía la suya a Margarita por eso le doy todos estos detalles en los mismos lugares donde han sucedido por temor a no poder contárselos con toda su triste exactitud si pasa mucho tiempo entre ellos y su regreso capítulo 27 lo ha leído me dijo Armand cuando terminé la lectura del manuscrito comprendo lo que ha debido de sufrir usted amigo mío si todo lo que he leído es cierto mi padre me lo ha confirmado en una carta charlamos aún un rato sobre el triste destino que acababa de cumplirse y volví a mi casa a descansar un poco Armand siempre triste pero un poco aliviado por el relato de esta historia se restableció rápidamente y fuimos juntos a visitar a Prudence y a Julie Duprat Prudence acababa de quebrar nos dijo que era Margarita la causante y que durante su enfermedad le había prestado mucho dinero por el que había firmado pagarés que luego no pudo pagar pues Margarita se murió sin devolvérselo y sin haberle dado recibos con los que hubiera podido presentarse como acreedora con ayuda de esa fábula que la señora Duvernoy contaba por todas partes para justificar sus malos negocios le sacó un billete de mil francos a Armand que no lo creyó pero que prefirió dar a entender que lo creía de tanto respeto como tenía por todo lo que estaba relacionado con su amante luego llegamos a casa de Julie Duprat que nos contó los tristes acontecimientos de que había sido testigo derramando lágrimas sinceras ante el recuerdo de su amiga finalmente fuimos a la tumba de Margarita sobre la que los primeros rayos del sol de abril hacían brotar las primeras hojas le quedaba a Armand por cumplir el último deber ir a reunirse con su padre quiso también que lo acompañase llegamos a C donde vi que el señor Duval era tal como me lo había imaginado por el retrato que de él me hizo su hijo alto digno afable acogió Armand con lágrimas de felicidad y me estrechó afectuosamente la mano pronto me di cuenta de que el sentimiento paternal dominaba en el recaudador sobre todos los demás su hija llamada Blanche tenía esa transparencia de los ojos en la mirada esa serenidad de la boca que demuestran que el alma sólo concibe santos pensamientos y los labios sólo dicen palabras piadosas la casta joven sonreía ante el regreso de su hermano sin saber que lejos de ella una cortesana había sacrificado su felicidad ante la sola invocación de su nombre me quedé algún tiempo con aquella aventurosa familia dedicada por entero al que les traía la convalescencia de su corazón volví a París donde escribí esta historia tal como me la contaron no tiene más que un mérito que quizá les será discutido el de ser verdadera no saco de este relato la conclusión de que todas las chicas como Margarita son capaces de hacer lo que ella hizo ni mucho menos pero tuve conocimiento de que una de ellas había experimentado en su vida un amor serio por el que sufrió y por el que murió y he contado al lector lo que sabía era un deber no soy apóstol del vicio pero me haré eco de la desgracia noble donde quiera que la oiga implorar la historia de Margarita es una excepción lo repito pero si hubiera sido algo habitual no habría merecido la pena escribirla la historia de Margarita la historia de Margarita es una excepción de Margarita y la historia de Margarita de Margarita de Margarita de Margarita de Margarita de Margarita